Buenas tardes nuevamente, hemos finalizado la muy rica y fructífera reunión que hemos tenido con los jefes de Estado, de Gobierno y de Delegación. Desde la instalación a las 2 de la tarde hasta ahora, casi 4 horas, nosotros hicimos un alto para los homenajes al Comandante Chávez que se rindieron en el cuartel de la montaña por parte de los compañeros, compañeras, familiares de nuestro amado Comandante a las 4 y 25 de la tarde, al cumplirse 4 años de su cambio de paisaje. Y hemos aprovechado intensamente para actualizar la visión de nuestros gobiernos frente a la situación actual. Ya tenemos declaración muy importante que leerá ahora más tarde la compañera canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Quiero saludar de manera muy especial a representantes, voceros y voceras de los movimientos sociales, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que han hecho presencia con un documento en las jornadas de debate y trabajo que están desarrollando aquí en Caracas con motivo de este cuarto aniversario de la partida del Comandante Chávez y de la cumbre número 14 del ALBA. Miren de Brasil, Zambia, Túnez, Argentina, bueno, de Estados Unidos, queridos compañeros, bienvenidos. Entre las decisiones de este documento muy bien trabajado, quisiera saltar tres muy importantes entre varias, queridos compañeros de las delegaciones, compañeras. En primer lugar, ya este documento va a ser compartido ampliamente y difundido en todos los idiomas. Bueno, hemos decidido reactivar con mucha fuerza el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes que activó el Banco del ALBA y que fue muy útil con motivo de la resolución llamada de regreso que Europa tomó contra nuestros pueblos hace varios años. Fue muy útil en varios países de Europa, lo vamos a activar ampliamente hacia los Estados Unidos. Apoyo legal, financiamiento y asesoría a los migrantes latinoamericanos y caribeños en territorio de los Estados Unidos con la misma efectividad con que este fondo se activó en el caso europeo. En segundo lugar, hemos acogido con fuerza la convocatoria, el ALBA se suma completamente a la convocatoria que está haciendo el Jefe Indio del Sur, Evo Morales Ayma, para la Conferencia Mundial de Pueblos por un Mundo Sin Muros hacia la Ciudadanía Universal a realizarse el 20 y 21 de junio en la ciudad histórica de Cochabamba, Bolivia. Desde aquí nos sumamos con todas las fuerzas de los pueblos hacia esta gran conferencia mundial de los pueblos por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal. Desde la presidencia del Movimiento de Países No Alineados vamos a incorporar con fuerza los 120 países. Igualmente se incorporarán con fuerza los países del G77 más China, presidida por nuestra hermana Ecuador. Así que va a ser una gran conferencia mundial que tendrá como centro a nuestra hermana Bolivia. Y en tercer lugar, anuncio con mucha alegría que hemos decidido designar como secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América al compañero David Choquehuanca, ex ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, para que se ponga al frente de esta agenda intensa de integración, de unión, de hermandad, de dignidad. Agradecemos al presidente Evo Morales por acoger con fuerza y llevar adelante esta propuesta. Así que el ALBA apunta su consolidación, fortalecimiento en todas las áreas. Bueno, vamos a dar entonces apertura a la parte pública de exposiciones, propuestas, debates, dándole la palabra a nuestro querido hermano, compañero y jefe indio del sur, Evo Morales Aima. Muchas gracias, hermano Maduro, hermano Raúl, hermano Ortega, cancilleres, jefe de delegaciones de la ALBA-TCP. Quiero también una enorme alegría nuevamente participar en este grupo tan importante para la vida y para la humanidad, no solamente para los pueblos del ALBA, países del ALBA, sino también para Nuestra América y, por qué no decir, de todo el mundo. Siento que en el mundo somos una gran referencia. Países a la cabeza de presidentes de gobierno, los antiemperialistas, nos unimos para expresar el sentimiento de nuestros pueblos, de nuestras fuerzas sociales. Saludamos la presencia de los movimientos sociales, de intelectuales, en este evento tan importante. Es un día, un día para recordar, recordar para toda la vida. Hace cuatro años, lloramos, sufrimos bastante. Hace cuatro años, un día de tristeza, 5 de marzo. Después de cuatro años, siento que es un día de fortaleza. Un día de muchas reflexiones, un día para recordar esa lucha histórica del comandante eterno Hugo Chávez. Y por eso, compartir momentos de debate, de reflexiones, de intervenciones, de sugerencias, de propuestas, todo por la humanidad, pero como justo homenaje a nuestros comandantes. Seguramente la derecha dirán, ahora que harán con, o ahora que harán sin Chávez, sin Fidel. Pero queremos decirles acá, estamos los que nunca más fortalecidos, más convencidos. Todos somos finalistas, todos somos chavistas. El pueblo, el pueblo de América Latina. Es antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista. A ellos representamos. Por eso, hermano Maduro, como siempre agradecer por este evento, de organizar con mucha responsabilidad, su amabilidad, su hospitalidad tan importante, para garantizar esta clase de eventos de fortalecimiento. En lo mejor homenaje a Chávez es la unidad. El mejor homenaje a hermano Chávez, a sus cuatro años, de su pérdida en física, es nunca abandonar el legado. Yo me acuerdo perfectamente. Hugo me enseñó, nos enseñó a levantar la voz ante el imperio. Hugo nos enseñó a develarnos frente a quienes nos nominaron. Conocí al presidente Chávez como político, antiimperialista, anticapitalista, valiente, inteligente, como ser humano, un hombre tan solidario, tal vez hijo de Fidel. Para mí, entre Fidel y Hugo siguen siendo los hombres más solidarios del mundo. Compartir lo poco que tenemos. De esta manera, pues, avanzar en la interacción de nuestros pueblos. A Hugo conocí como militar, gran patriota. No solamente para defender la patria, sino a Hugo conocí defender la patria grande. Defender a América. Ese es Hugo. Y por eso, digo, el mejor homenaje a Hugo Chávez, de nunca olvidar su lucha, estos legados que nos dejaron, que si bien, lamentablemente desde la vida, tuvo problemas de salud, pero Hugo se fue invicto en una lucha contra el imperio norteamericano. Eso nunca olvidaremos, las nuevas generaciones. Tenemos muchas responsabilidades de seguir en esta dura batalla. Muchos de nosotros venimos de los movimientos sociales, de las luchas guerrilleras. Muchos venimos de tantas conferencias, conferencias llamadas Foro del Sao Paulo, Foro Puerto Alegre, eventos, encuentros, de solidaridad, por autodeterminación de los pueblos en Cuba. De esa escuela venimos. Quiero decirles, hermanos presidentes, hermanos primeros ministros, hay que volver con otros pueblos en estos eventos internacionales. Ahí hay que seguir sumando más gobiernos, más presidentes, al lado a TCP, que es una gran referencia internacional. Recordarán ustedes, cuando yo estaba dirigente, entre el hermano Fidel y el hermano Hugo, eran acusados del eje del mal. Nos sumamos al eje del mal, poco a poco. Ahora, el mundo se da cuenta que no era el eje del mal, sino eje de la esperanza, eje del bienestar, eje de la integración de los pueblos, eje por la paz con justicia social. A eso representamos. Por eso nuestra tarea, nuestra obligación, es seguir sumando más presidentes. Aunque vengan con golpes de Estado. Me acuerdo perfectamente que ha habido un golpe de Estado en Honduras. Perdón de equivocarme. Nuevo gobierno se sumaba al mal, un golpe de Estado. Militares, norteamericanos, y de ese país, pararon. Era como un escarmiento, como un amedrentamiento. No se sumen más. Si se suman al alba, hay golpes de Estado. Pero otra vez le tomamos. Y hay que seguir avanzando, hay que seguir sumando a nuevos gobiernos, a nuevos presidentes que están a lucha permanente por la vida y por la humanidad. Yo decía hace un momento, en esta pequeña intervención, que en los últimos años estamos viviendo momentos muy difíciles con el calentamiento global. Producto de los intereses de dominio imperial. Y ahí se presentan sequías, incendios, muchos factores climáticos. Pero lo más importante, como grupo, debemos expresar que los servicios básicos son un derecho humano. Y ningún organismo internacional nos puede incondicionar, chantajear en inversiones, a la privatización de nuestros servicios básicos. El agua es vida, la luz es vida. Si no hay lluvia, se secan las represas y la luz. No somos culpables. Culpables son quienes tienen exageradamente el desarrollo industrial. Hay sequías, no hay alimento. Aguas es vida. Y debemos defender el agua como un derecho humano fundamental. Y evitar cualquier privatización de este recurso natural. Es una de las responsabilidades que tenemos. Y por eso, condenar desde acá a cualquier organismo que quiera incondicionarnos para inversiones sobre los servicios básicos en base a las privatizaciones. No aceptamos. Allí, en Bolivia, hemos nacionalizado las privatizaciones de la luz, de agua, de telecomunicación, que son servicios básicos muy importantes para la vida. Pero también aprovecho esta oportunidad para garantizar la liberación de nuestros pueblos. Porque, ¿qué estamos enfrentando? El imperialismo, el capitalismo, tiene una política. La política es intervención para la dominación de los pueblos. Y nosotros tenemos también una política de integración para la liberación de nuestros pueblos. Ellos nos quieren dividir para enfrentarnos entre nosotros. Y nosotros buscamos unirnos para enfrentarnos a ellos que nos quieren enfrentar. para enfrentarnos internamente. Es nuestra tarea, nuestras responsabilidades para defendernos dignas y sanamente frente a la dominación. Si bien en estos años hemos tenido problemas económicos, yo sigo pensando, sigo pensando que es una provocación bien preparada, bien estructurada para una agresión económica con el precio del petróleo. solo quiero recordarles hermanas y hermanos, cuando en Bolivia en la década de 80 tenían un presidente de izquierda, partido comunista, dos partidos de izquierda, por entonces Bolivia vivía en el estaño. Pero, ¿qué dijo el imperio norteamericano para que ese gobierno de izquierda, de los mineros, de campesinos, de indígenas, de promociones patriotas? Dijo textualmente, me acuerdo como adolescente, que él va a sacar sus reservas del estaño al mercado mundial. Solo con ese mensaje se ha caído el precio del estaño. Pobre gobierno de la UDP, sin plata. Es una guerra económica, una batalla económica. Y cuando no hay movimiento económico, o cuando no hay alimento, el pueblo se sumauriza, a veces los pueblos que no tienen mucha conciencia y todo, que no le interesa, no quién es, el problema es que no falta alimento, que no falte momento económico, y si no falta está tranquilo, pero si falta, yo me acuerdo siempre, algunos miembros de la Central Obrera Boliviana marchando contra ese gobierno de izquierda, cómplices, a cortar el mandato, tuve que luchar 20 años contra los gobiernos capitalistas para recuperar el poder político en Bolivia. Y me imagino lo que ha pasado desde el año pasado, año pasado, es otra agresión económica con el precio del petróleo. Tal vez acabar con el petrocaribe, entonces acabar con los países que vivimos en los hidrocarburos, Ecuador, Venezuela, Bolivia, otros países, pero hemos enfrentado y yo siento que hemos derrotado esa agresión económica que viene del sistema capitalista. Hace mucha reflexión a nuestros compañeros, a compañeros de base, a los pueblos, frente a esta agresión económica. Esa es una lucha permanente que tenemos. Por eso, hermanas y hermanos, es nuestra obligación, obligación como fortalecernos como países del ALBA con propuestas siempre al lado de nuestros movimientos sociales. Habrán tantas agresiones de carácter político, de carácter económico, social, cultural, con normas, así como hace un momento denunciaba el hermano Daniel con unas leyes, con un bloqueo económico, condicionarlos a los organismos internacionales. Pero yo solo quiero decirles, como país del ALBA no podemos abandonarnos. Somos una gran familia que representamos a los pueblos de América Latina. Ahí deben estar juntos cómo resolver rápidamente los problemas que se nos presentan para evitar esta clase de problemas. Hermanas y hermanos, saludo esta iniciativa sobre la cumbre mundial de los movimientos sociales de los pueblos por un mundo sin muros y así a la ciudadanía universal. No se puede entender que algunos presidentes del sistema capitalista que digan ahora hay que ser muros. Hay muros para los latinoamericanos, hay muros para migrantes, pero no hay muros para intervenciones militares, no hay muros para las bases militares. Esa es otra nuestra diferencia que tenemos y siento que los pueblos del mundo nos vamos a movilizar, nos vamos a organizarnos para decir nuestra verdad frente a esta clase de políticas. Hay algunos presidentes de la derecha del capitalismo son proteccionistas. ¿Qué quiere decir? ¿Para mí qué quiere decir eso? Siento que ellos ya no tienen políticas. Se acaban sus políticas. Es como un revés al modelo neoliberal. ¿Qué? Que siente el capitalismo no tiene un programa. El imperialismo no tiene un programa. Si algo de programa tiene es intervención. Nada más mientras nosotros tenemos un programa socialista. Un programa de siempre trabajar con la gente más desposeída, más abandonada. Conocemos los programas de Venezuela, programas de Nicaragua, programas de El Salvador. Saludamos. Son programas tan importantes. Por eso, hermanas y hermanos, mi respeto, mi admiración a este evento y debemos continuar juntos trabajando para bien de nuestra humanidad. esperamos compartir muchos de nuestros programas sociales fundamentalmente. Los programas sociales nos permiten cómo mejorar la situación económica de los más abandonados de nuestra historia. Ellos intentarán tapar nuestra historia, ellos intentarán borrar nuestra memoria, pero estamos aquí para seguir diciendo, este es el pueblo, estos somos los pueblos y estos somos los presidentes, gobiernos antiimperialistas. Esa es la gran profunda, la gran diferencia que tenemos con otros grupos. Y por lo menos que yo sepa, solamente es en América, hay un grupo llamado Alba-TCP con posiciones ideologías bien definidas y eso nos dejó fidel, eso nos dejó el pueblo cubano. Estas revoluciones democráticas, estas revoluciones, este cambio que tenemos en América Latina, es gracias a Fidel y gracias, gracias a Cuba. Hermano Raúl, nuestro respeto, nuestra admiración, somos hijos de la revolución, ahora, somos hijos de la revolución de Cuba, de Fidel, por eso nunca olvidamos, siempre recordamos, ni se imagina, después de que perdió la vida el hermano Chávez por semanas, por meses, para empezar cualquier reunión, sindicatos, reuniones, en Ailus, primero un minuto de silencio para Chávez, ahora un minuto de silencio para Fidel, los pueblos nunca olvidan la lucha de nuestros líderes, yo sigo convencido nuevamente que lo ratificaron para mí, Fidel, y Hugo Chávez, han sido los comandantes de las fuerzas libertarias, no solamente de América, sino de todo el mundo, de los pueblos del mundo, y nunca podemos abandonar, de dejar, y por eso nuestro manaje a cuatro años de la pérdida en física, al hermano Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, supremo, para siempre, solo quiero decir al pueblo venezolano, unidad, como decía, unidad, es la mejor garantía, para garantizar nuestras revoluciones, unidad, es para garantizar la revolución bolivariana de Venezuela, esa unidad será importante para seguir esta batalla, esa lucha, aquí hay un tema importante, perdón, espero no equivocarme, nuestras fuerzas armadas, ojalá, no solamente en América, o en América Latina, sino en todo el mundo, fuerzas armadas antiimperialistas, fuerzas armadas anticapitalistas, fuerzas armadas anticolonialistas, las fuerzas armadas proimperialistas, son cómplices de la ignorancia de la pobreza, fuerzas armadas procapitalistas, son cómplices del saqueo de nuestros recursos naturales, fuerzas armadas procapitalistas, son cómplices de concentrar el capital en pocas manos, para después dejar en la pobreza a las mayorías, fuerzas armadas, felizmente, en algunos países tenemos ya fuerzas armadas, si no son, si no son anticapitalistas, por lo menos nacionalistas, fuerzas armadas que defiendan sus recursos naturales, no solamente el territorio y las fronteras, fuerzas armadas del pueblo para el pueblo y no para el imperio, por tanto, es importante una nueva doctrina, donde la doctrina de las fuerzas armadas, fuerzas armadas del pueblo, yo conversé bastante con unos excomandantes, comandantes de mis fuerzas armadas, antes que les enseñaba en comando sur que los enemigos de las fuerzas armadas, el enemigo interno de las fuerzas armadas en Bolivia eran los movimientos sociales, era el movimiento indígena, era la central obrera boliviana, ahora hemos cambiado totalmente, les saludo, mi respeto a las fuerzas armadas de Venezuela, chavistas, bolivarianos, anteparalistas, mi respeto, mi admiración, y estamos creciendo eso en algunos países y nuestras fuerzas armadas tienen que sumarse al pueblo, las fuerzas armadas tienen que sumarse a esta liberación y no son instrumentos, en algunos países que veo, nosotros somos institucionalistas, por no decir conservadores, todos somos institucionalistas, pero no se trata de ser, no se trata de usar el término con institucionalistas para ser conservadores, es un debate profundo, de verdad, entre las fuerzas armadas y los movimientos sociales garantizarán la liberación de otros pueblos, como una yunta, como dos toros que labran, eso se gesta, por eso tenemos otra responsabilidad, no de cómo nuestras fuerzas armadas al servicio de su pueblo, con nuevas doctrinas, una doctrina antiimperialista, una doctrina anticolonialista, para liberarnos, porque la lucha permanente es la liberación de nuestros pueblos y esa es una tarea de todas y todos y mucha conciencia ideológica. Hermano Maduro, nuevamente decir muchas gracias por permanentinos, te saben, nos escapamos para acompañar, somos de este pueblo, Bolívar dijo, oh Bolivia, es la hija prelidecta Simón Bolívar, hermano, nunca nos hemos abandonado y nunca nos vamos a abandonar en esta lucha por nuestros pueblos. Muchas gracias. Evo Morales Ayma siempre alimentando la doctrina de esta revolución continental y nos emociona mucho todo el concepto de la construcción de una nueva doctrina de las fuerzas armadas, de los ejércitos de nuestro país, una doctrina latinoamericanista, caribeña, profundamente social, popular, patriótica, que rechace los esquemas de saqueo, privatización, reversión de los derechos, entrega de los recursos, el petróleo, entrega de las riquezas internas, una fuerza armada que se une al pueblo para defenderlo, para protegerlo frente al saqueo. Nosotros lo sentimos muy profundamente porque es uno de los elementos fundacionales de la revolución bolivariana construida y creada por nuestro comandante Chávez, la unión cívico-militar y una nueva doctrina bolivariana de la fuerza armada. Bueno, el compañero Evo Morales, como ustedes saben, hizo un alto en sus tratamientos de recuperación avanzada de un virus que lo ha afectado y bueno, le hemos dado la palabra y está autorizado por la plenaria ya habiendo aprobado los documentos, habiendo participado en toda la cumbre para regresar a sus tratamientos. Le damos las gracias y le damos un aplauso a Evo Morales Ayma. Gracias, compañero. Ojalá repose y descanse porque Evo no descansa. Evo cree que el descanso no hace falta. Es traición a la patria descansar. Bueno, queridos compañeros, continuamos entonces la fase pública de esta cumbre número 14. Le voy a dar la palabra a el general de ejércitos presidente del Consejo de Estados de Gobiernos querido compañero Raúl Castro Ruz de Cuba. Yo no soy tan buen orador como Evo Morales y trae mis notas por escrito. Estoy igual que Evo, ronco además. No sé si retumba mucho. Bueno, compañero Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano Maduro, estimado jefe de este gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, estimado jefe de las delegaciones invitados, me atrevería a decir que estamos en una etapa crucial de nuestra historia, en la que un retroceso a escala regional tendría impacto muy negativo para nuestro pueblo. Fidel nos enseñó a recurrir siempre a la historia, a ser audaces y a la vez realistas y que lo que parece imposible se puede alcanzar si nos lo proponemos con firmeza y actuamos de manera consecuente. Los países miembros del ALBA TCP consideramos la integración solidaria como una condición imprescindible para avanzar hacia el desarrollo frente a la creciente formación de grandes bloques que dominan la economía mundial. Apostamos por la voluntad política para abrir mayores oportunidades al comercio, la inversión y la cooperación intrarregional sin los cuales nuestros avances seguirán siendo insuficientes. Hemos demostrado también capacidad de concertación. El ALBA no ha sido posible en la época en que triunfó la revolución cubana. Tuvo que ocurrir la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 y el triunfo de la revolución bolivariana liderada por el inolvidable comandante Hugo Chávez Frías para que una iniciativa como esta pudiera abrirse paso. fue importante que en el foro de Sao Pablo las ideas de Fidel y Lula convergieran para recibir y apoyar a Chávez. Hoy continúa siendo decisivo el vínculo entre el ALBA y el foro de Sao Pablo la relación entre los gobiernos revolucionarios y progresistas con las fuerzas políticas los movimientos populares las organizaciones sindicales campesinas estudiantiles académicas y con la intelectualidad de nuestros pueblos. Chávez siempre nos explicó la complejidad de lanzar la revolución en un país petrolero dependiente de un único mercado con una oligarquía financiera corrupta una población a la que impusieron hábitos consumistas insostenibles y una economía neoliberal rentista que llevó al país a la quiebra. para emprender las transformaciones Chávez comprendió que su principal tarea era la construcción de una amplia unidad cívico-militar que hoy encabeza el presidente Nicolás Maduro con el respaldo del pueblo bolivariano y chavista. La construcción de la unidad es la tarea más importante que enfrenta toda revolución verdadera. Los revolucionarios tenemos muchas ideas y visiones de cuál puede ser el camino y cómo transitarlo exitosamente pero para poder para consolidar la unidad hay que dejar de un lado con modestia todo aquello que nos divide y separa. Gracias a la unidad la revolución bolivariana ha sobrevivido al asedio y al acoso de sus enemigos. Por esa unidad la revolución ha sobrevivido a las bajezas de la OEA, a las irritantes e injustas sanciones norteamericanas, a las recientes acusaciones contra su vicepresidente ejecutivo el compañero Tarek en la ISAMI que sólo persiguen desviar la atención de los verdaderos problemas y desacreditar a quienes están ocupados en salvar, desarrollar y defender la patria. La nueva agenda del gobierno de los Estados Unidos amenaza con desatar un proteccionismo comercial extremo y egoísta que impactará la competitividad de nuestro comercio exterior, vulnerará acuerdos ambientales para favorecer los ingresos de las transnacionales, perseguirá y deportará migrantes generados por la desigual distribución de la riqueza y el crecimiento de la pobreza que provoca el orden internacional impuesto. El mundo que se pretende levantar en la frontera norte, el muro que se pretende levantar en la frontera norte de México es una expresión de esa irracionalidad, no sólo contra este hermano país, sino contra toda nuestra región. Expresamos la solidaridad de Cuba con el pueblo y gobierno mexicanos. La pobreza, las catástrofes, los migrantes no se contienen con muros, no se contienen con muros, sino con cooperación, entendimiento y paz. Venezuela ha realizado un gran aporte a la integración regional con su solidaridad y generosidad, especialmente hacia los pueblos de América Latina y en particular del Caribe, mientras convocaba a integrarnos en Petro Caribe una sur y celac. No están solos, les ratifico el compromiso asumido en nuestra declaración de acompañar la defensa de Venezuela y la posición digna, valiente y constructiva del presidente Nicolás Maduro. Compañeras y compañeros, en Venezuela se libra hoy la batalla decisiva por la soberanía, la emancipación, la integración y el desarrollo de nuestra América. Es una aspiración que consagramos en la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada por la CELAC en su cumbre de La Habana en enero del 2014. Se requiere un estricto apego a esa declaración en la que nos comprometimos a cumplir nuestra obligación de no intervenir directa o indirectamente los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, a resolver las diferencias de forma pacífica y a respetar los principios y normas del derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y a respetar el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Ese histórico documento insta a todos los Estados miembros de la comunidad internacional a respetar plenamente esta declaración en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC. Ninguna causa justa de la patria grande es ajena. Jamás les fallaremos a los entrañables hermanos del Caribe. Ratificamos nuestro respaldo a su legítimo reclamo de compensación por los errores de la esclavitud y la trata de esclavos, a su demanda de recibir cooperación de acuerdo con sus necesidades y no sobre la base de indicadores que los clasifican como países de renta media, a un trato especial y diferenciado en el acceso al comercio y las inversiones, así como en el financiamiento para adaptarse a los efectos del cambio climático y enfrentar los desastres naturales como estados insulares pequeños y vulnerables que son y nuestro rechazo a la injusta persecución de que son objeto por parte de los centros del capital. Reiteramos nuestra solidaridad con Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, reconocidos líderes de nuestra América. No desistiremos de apoyar a Correa y a su compañero Lenín Moreno en Ecuador. Jamás dejaremos solo a Evo, verdadero líder de Bolivia y de todos los pueblos originarios. Seguiremos acompañando a Daniel y al pueblo sandinista de Nicaragua. Muchas gracias. Y nosotros seguiremos acompañando a Raúl y a la revolución cubana por ahora y para siempre. Bueno, muchas gracias querido compañero Raúl por todos los conceptos orientaciones por toda la fuerza de sus palabras. Ahora está abierto el derecho de palabra y tiene la palabra compañero canciller y jefe de delegación de la República del Ecuador. Guillermo Long, bienvenido. muchas muchas gracias presidente bueno traigo en primer lugar un saludo del presidente Correa y del pueblo ecuatoriano a todos los jefes de estado jefes de gobierno y pueblos de nuestro ALBA un saludo de la mitad del mundo un saludo del Ecuador para todos ustedes quiero saludar muy especialmente al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela a su gobierno a los cuatro años de la siembra del comandante Chávez de este comandante universal que para el pueblo ecuatoriano para el pueblo latinoamericano caribeño y mundial significó tanto sin la llegada de Chávez claro podríamos hablar del 92 podríamos hablar del después para nosotros lo conocimos pues en los medios de comunicación por allá el 97 98 el 99 la llegada al poder todo el proceso constituyente que vivimos los vaivenes del golpismo de la oposición imperial a la República Bolivariana de Venezuela aquel abril del 2002 sin esta senda que marcó el comandante Chávez muy difícilmente nuestros pueblos hubiesen podido vivir los procesos revolucionarios constituyentes emancipadores liberadores que hemos vivido en tantos ricones de América Latina y del Caribe así que en nombre del pueblo y del gobierno del Ecuador gracias comandante Chávez gracias Venezuela y creo que los pueblos del ALBA los gobiernos del ALBA los procesos progresistas del ALBA podemos enorgullecernos ahora que se habla mucho de la derecha del retorno de la derecha de esta restauración conservadora de esta restauración conservadora de lo que el presidente Correa ha llamado nuevo plan Cóndor en la región no debemos olvidar nunca que somos la vanguardia de la lucha en contra de todas las injusticias de América Latina y del Caribe y es que para vergüenza de los latinoamericanos y caribeños nuestra región sigue siendo hasta la fecha de hoy la más desigual del planeta y por ende no puede haber proyecto político viable no puede haber proyecto político sostenible no puede haber proyecto político progresista es decir para el progreso de nuestras sociedades que no ataque de raíz a esta enfermedad muy latinoamericana y caribeña que es la desigualdad y por eso debemos enorgullecernos porque los países del ALBA hemos sido los campeones de la reducción de la pobreza hemos sido los que más hemos reducido la desigualdad en nuestra región pero también en el planeta entero y con la frente muy en alto tenemos que hoy seguir dando esta batalla por un modelo más incluyente por una democracia verdadera no solamente una democracia aparente no solamente una democracia formal sino la democracia que nos otorga libertad a todas y a todos y uso la palabra libertad porque es una palabra que la derecha usa y manosea muchísimo como que se han otorgado ese derecho de monopolizar esta palabra libertad y nosotros desde la izquierda desde nuestros proyectos revolucionarios tenemos que recuperar esta palabra libertad el verdadero y auténtico sentido de la palabra libertad no puede haber libertad sin justicia no puede haber libertad sin igualdad de oportunidades la libertad de sin justicia y sin igualdad es simplemente asimetría es la libertad de como dicen ciertas oligarquías nuestras en Ecuador sobre todo la libertad de hacer lo que a mí me da la gana y esa libertad no es la libertad del contrato social no es la libertad de la vida en armonía la vida en paz la vida en justicia así que tenemos que dotarle a la palabra libertad este verdadero significado que debería tener siempre que es la libertad como emancipación la libertad como derechos derechos de los colectivos de los pueblos pero también de los individuos de los seres humanos alcanzar sus sueños y hacer felices y creo que no hay que darnos por vencido incluso en estos momentos que sin duda alguna han sido más difíciles para nuestros proyectos progresistas en la región ha habido una verdadera arremetida una contra ofensiva mucha mucho esfuerzo contra revolucionario en nuestros diferentes países pero no debemos darnos por vencido tenemos que seguir dando esta batalla eminentemente ideológica que tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que aspiramos construir con el tipo de libertades que buscamos coronar y el tipo de contrato social el tipo de pacto social que buscamos consolidar y estoy seguro que la historia está de nuestro lado que nuestros pueblos están de nuestro lado que la memoria es más poderosa que la amnesia y que seguiremos cosechando triunfos históricos para nuestra América Ecuador ha vivido dos años difíciles muy difíciles complejísimos con la caída de los precios de los commodities en inglés de las materias primas petróleo pero no solamente petróleo nosotros somos también un país eminentemente agroexportador caída del precio del banano del café del cacao de la palma del camarón también de la pesca todas nuestras materias primas se han visto perjudicadas por los flujos en sus precios en los mercados internacionales también somos una economía dolarizada que cuando el dólar venía perdiendo valor pues tenía sus desventajas pero los ciclos monetarios empataban con las necesidades del país en este momento el dólar se está apreciando y apreciando fuertemente que es justo lo contrario que necesitamos cuando hay un choque externo de esa naturaleza con una pérdida en pues la captación de divisas como como fruto de nuestras exportaciones y si eso fuera poco hemos tenido también dos años muy difíciles en cuanto a los embates de la naturaleza primero el volcán Cotopaxi luego inundaciones terribles en la costa ecuatoriana y finalmente un terremoto de casi ocho en la escala de Richter que pues a más de las terribles y irreparables pérdidas humanas también tiene un costo económico muy importante 3.5% de nuestro PIB solamente en reconstrucción así que hemos tenido años muy duros pero como dice el presidente Correa a veces la prueba del buen gobierno a veces la capacidad de liderazgo y la capacidad de resiliencia también de un pueblo de un sistema democrático y de un país entero se lo comprueba más en la dificultad que en los buenos momentos y la buena noticia es que en este momento el Ecuador se encuentra en plena recuperación todos los indicadores económicos lo indican desde el crecimiento hasta bueno todos los indicadores de salud económica de nuestro país la inversión pública también está repuntando estamos de nuevo inaugurando muchísimas obras en beneficio de nuestro pueblo y quizás la mayor de los éxitos es haber conseguido que esta recuperación que además se hace a través de medidas contracíclicas de políticas endógenas de luchar contra los ciclos aquellos que los neoliberales dicen que hay que dejar intactos además de eso quizás la mayor satisfacción es acabamos de hacer un estudio el saber que el costo de la recesión fue asumido en el Ecuador por primera vez en nuestra historia por el 30% más rico de nuestra población por primera vez en la historia del Ecuador y creo que ha pasado muy pocas veces en la historia de América Latina el costo de lo que fue sin duda una recesión no llegó a ser crisis pero lo que fue una recesión claramente marcada por choques externos ese costo fue asumido por quienes más tienen no por quienes menos tienen esto es la primera vez en la historia del Ecuador que sucede cada vez que había un choque externo caída de precios de las exportaciones siempre eran los más pobres que a través de paquetazos subida del precio del gas de la luz eléctrica de los combustibles de los alimentos asumían el costo pues de la pérdida de competitividad o la pérdida de en la entrada de divisas a nuestro país esto no se hace con la mano invisible del mercado se hace con la mano muy visible de un gobierno pro pobre un gobierno solidario un gobierno que busca que los más vulnerables no tengan que padecer estos vaivenes de factores que además no dependen de nosotros sino que son factores externos internacionales en medio de todo esto y de esta franca recuperación ustedes lo saben estamos viviendo en Ecuador un proceso electoral hemos creo que enfrentado la campaña más sucia de la historia de nuestro país una campaña multimillonaria que ha buscado desprestigiar al gobierno del presidente Correa que ha estado echando lodo con ventilador realmente con acusaciones de corrupción que nunca se han llegado a comprobar y que además preparó todo un escenario con el apoyo de los medios de comunicación medios de comunicación que obviamente responden a intereses muy claramente definidos en el Ecuador los intereses de la oligarquía para que si llegásemos a ganar en primera vuelta calara la idea de que hubo fraude quiero decirles que nosotros siempre hemos enfrentado este proceso revolucionario con más y más democracia creemos en la democracia hemos tenido más de 10 procesos electorales en estos 10 años siempre que tenemos una duda respondemos a nuestras preguntas con procesos electorales con plebiscitos con referéndum acabamos de tener uno una consulta popular que acabamos de ganar en este proceso electoral del 19 de febrero con 10 puntos de diferencia con nuestros contrincantes 55-45 después de 10 años de gobierno es un logro político muy importante para nosotros y que jamás jamás iríamos en contra de la voluntad democrática de nuestro pueblo la democracia para nosotros es sagrada la democracia electoral para nosotros también es sagrada y sin embargo una derecha muy agresiva a través de una campaña muy bueno multimillonaria sucia en los últimos días muy violenta ha estado posicionando posicionando esta idea de fraude porque temían que pudiésemos llegar al 40% que nuestra constitución establece con 10 puntos de diferencia con el segundo para poder ganar en una primera vuelta electoral no llegamos al 40% llegamos casi al 39,4% así que hacer fraude para no llegar como que no tiene mucho sentido evidentemente no resiste el menor análisis y es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos pero hubo desde el primer momento un intento a través primero de exit polls que eran falsificados y que mostraban una diferencia muy pequeña de apenas 6 puntos entre el 1 y el 2 y ahora que hemos hecho el conteo de todas las actas sabemos que estamos con una diferencia de más de 11 puntos entre nuestro candidato Lenín Moreno y el segundo pero bueno fue todo un framing comunicacional toda una campaña para que si llegásemos al 40% ellos ya tenían preparado la estrategia del fraude y vemos en la historia del Ecuador que cada vez que la derecha ha perdido en contra incluso de la centroizquierda pero ciertamente en contra de proyectos políticos progresistas o incluso populares siempre que ha perdido la derecha ha dicho que ha un fraude hay una tendencia histórica en nuestro país siempre que pierde la derecha en contra de un proyecto político progresista o popular llama a fraude así que qué pena que todavía sigan funcionando estas lógicas antidemocráticas en nuestra América estamos ante ahora una segunda vuelta después de insisto un proyecto un proceso electoral el 19 de febrero que fue muy importante y muy victorioso para nosotros a pesar de los medios de comunicación que trataron de matizar el resultado el resultado es claro clarísimo de los había varias papeletas cinco papeletas pero las tres más importantes quizás binomio presidencial elecciones presidenciales nuestro movimiento Alianza País llega en primer lugar con 11 puntos de diferencia con el segundo binomio presidencial más votado una clara victoria entonces en la primera vuelta para enfrentar una segunda vuelta con el favor del pueblo segundo proceso electoral elecciones legislativas en las cuales el movimiento Alianza País consigue 74 curules 74 asambleístas de 137 lo que es una clara mayoría en el legislativo ustedes saben que desde el legislativo el potencial para desestabilizar gobiernos progresistas es inmenso así que por supuesto estamos muy satisfechos con esta rotunda victoria en las elecciones para la asamblea nacional y un tercer proceso electoral que fue la consulta popular para que las grandes oligarquías de nuestro país sobre todo las que tengan aspiraciones políticas tengan que traer de vuelta sus capitales sus bienes sus haberes a su país creemos que hay una contradicción terrible entre aquel político que dice que va a traer inversión extranjera que va a liderar el país con patriotismo y que por otro lado esconde su dinero afuera así que era una consulta popular para prohibir que nuestros políticos tengan dineros escondidos en cuentas secretas afuera de nuestras fronteras y allí también el pueblo nos dio una victoria rotunda con 10 puntos de diferencia así que el 2 de abril enfrentaremos la segunda vuelta electoral confiados y seguros de nuestra victoria la victoria del pueblo con dos propuestas claramente diferenciadas una propuesta que defiende la soberanía la justicia la democracia y la verdadera libertad entendida como derecho y emancipación frente a otra propuesta que es la propuesta de lo que nosotros hemos denominado la larga y triste noche neoliberal el neoliberalismo que habla de incluso de privatización de la salud que habla de privatización de las fuerzas de seguridad hablan de privatización de las fuerzas de seguridad que habla obviamente de reducción de impuestos para reducir el tamaño del estado en un contexto en el cual el ecuador además tiene muy bajos impuestos 20% de nuestro PIB frente a Estados Unidos 26% del PIB ni hablar de la Unión Europea 38% del PIB cuando sabemos que hay una correlación directa entre impuestos e igualdad de alguna manera la mayoría de los países que tienen cierta capacidad tributaria pues tienen mayor capacidad para distribuir derechos garantizar derechos y extender los servicios sociales públicos a la ciudadanía así que una una elección clara entre el pasado oprobioso del neoliberalismo y pues una propuesta progresista emancipadora para el Ecuador y para nuestra América quisiera terminar con una quizás una pequeña reflexión sobre el entorno internacional que enfrentamos hemos podido hablar en la reunión privada sobre el mismo y que bueno que el ALBA reitere su compromiso con los migrantes en el caso del Ecuador tenemos muchísimos migrantes en Estados Unidos que están enfrentando una situación muy difícil muy precaria cerca de un millón de ecuatorianos de los cuales probablemente entre 200 y 250 mil que se encuentran jamás en situación ilegal nosotros no reconocemos no aceptamos que puedan existir seres humanos ilegales pero sin situación irregular y nuestros compatriotas están muy nerviosos muy preocupados han acudido a nuestros consulados hemos tenido que extender el horario incrementar nuestra capacidad consular enviar mucho más gente para atenderlos incluso contratar a firmas de abogados para que puedan hacer talleres para que nuestros migrantes conozcan sus derechos no caigan en la trampa de firmar cualquier papel creo que el ALBA ahí tiene un gran rol que jugar y que bueno que el ALBA se comprometa con sus migrantes obviamente condenar los muros hacer un llamado a más puentes y a la unidad de nuestros pueblos ese es el momento en que América Latina y el Caribe como bloque como patria grande tiene que hacer frente a estos retos internacionales cooperar como bloque por supuesto pero también elevar su voz como bloque sin integración de nuestra América de nuestra América Latina y el Caribe jamás seremos verdaderamente soberanos la soberanía depende de la unidad seguiremos compitiendo los unos contra los otros produciendo y exportando productos bastante parecidos y similares materias primas esencialmente y no lograremos esa complementariedad de la que habla nuestros documentos fundadores seguiremos siendo presas fáciles de la división como decían algún como dijeron tenían como acción algunos imperios divide y reinarás divide y reinarás así que unidos a enfrentar esta nueva situación geopolítica unidos a enfrentar estos estos atropellos por supuesto nuestra solidaridad con México y a seguir fortaleciendo nuestra ALBA que ya no es una alternativa sino una alianza y un futuro promisorio para nuestros pueblos muchas gracias gracias compañero Guillermo efectivamente bueno ahora le tocará al consejo político del ALBA que se va a reunir hemos decidido que se reúna el próximo fin de semana en La Habana consejo político quizás menos en dos días consejo político para la implementación práctica de la activación de este fondo de asistencia ayuda apoyo y solidaridad a todos los migrantes latinoamericanos y caribeños en los Estados Unidos por parte del ALBA así que unimos el esfuerzo de todas las embajadas consulados organizaciones humanitarias el pueblo latinoamericano y caribeño no está solo tiene al ALBA que damos un paso al frente muy claro y muy contundente de hermandad de solidaridad de acompañamiento así que nos alegra mucho porque sabemos que el presidente Rafael Correa ha sido el abanderado de la solidaridad mundial con los migrantes como seres humanos Rafael Correa ha llevado este tema de hecho fue el que lo trajo con mucha fuerza en el seno del ALBA presidente Correa lo trajo con mucha fuerza con mucha claridad y hemos sido muy exitosos en Europa en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas y estoy seguro vamos a ser muy exitosos en solidaridad con todos los latinoamericanos y caribeños sin excepción sin exclusión y con todos nuestros hermanos del mundo del sur en general bueno quiero darle la palabra para un saludo al compañero Ralf González y quiero antes de que empiece su su saludo o su alocución quiero transmitirle al CARICOM a nuestros hermanos del Caribe nuestras palabras de solidaridad a Haití por la pérdida reciente de nuestro compañero el expresidente René Preval un gran hermano un gran compañero quien fue el pionero en la participación de Haití en el ALBA en Petrocaribe René Preval yo lo recuerdo cuando el terremoto de Haití y todo el esfuerzo que hicimos desde el ALBA desde UNASUR estaba presidiendo UNASUR Rafael Correa Ecuador para ir con nuestra mano con nuestra solidaridad hasta Haití Haití se va levantando cada vez más así que nuestro recuerdo agradecido y cariñoso a la familia del expresidente René Preval y a todo el pueblo de Haití y a todo el Caribe por favor transmítaselo a todos los gobiernos y pueblos y pueblos del Caribe vamos a escuchar entonces a nuestro hermano y orientador Ralph González Presidentes y jefes de estado estimados amigos seré muy breve ya que tenemos que concluir pronto y regresar a casa quiero primero que nada decir que San Vicente y las Granadinas apoya la declaración tal y como ha sido redactada y distribuida en segundo lugar quisiera quiero señalar que luego de todo lo señalado por el comandante de Castro Raúl Castro pues bien yo apoyo todo lo que él ha señalado y adopto y apoyo todo lo que él ha propuesto y considero que lo que ha dicho perfectamente coincide con lo que yo creo durante tengo amigo que estuvo en Cuba durante el periodo de Machado y él me ha dicho que si dos personas tienen la misma opinión una de esas personas no es necesaria porque la otra expresó su opinión bueno eso es lo que ocurre en este caso justamente yo creo yo comparto enteramente lo señalado por Raúl de manera tal que es redundante lo que yo pueda decir quise agradecerle a usted y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela agradecerle por su amable hospitalidad por su generosidad su amabilidad también por respecto a la construcción del aeropuerto Argyle gracias al pueblo de Cuba el gobierno de Cuba que también nos ayudó que se inauguró en febrero de este año allí van a estar las fotografías de Fidel de Hugo nos complace mucho que Raúl haya seleccionado la fotografía de Raúl y usted seleccionará la fotografía de Hugo y para honrarles por su enorme contribución quiero agradecerle al pueblo de Cuba y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por el apoyo que nos brindaron para que este sueño fuera realidad hace cuatro años nuestro comandante murió hay muchos monumentos que se le han ofertado pero la memoria y lo homenaje más grande que le podemos darles es el que está en nuestros corazones y en nuestras mentes él ha sido una fuente de inspiración pero mucho más que una inspiración él nos ha aumentado lo que es noble en nosotros la nobleza más grande que tenemos fue despertada por él y si somos mejores fue gracias a él y ese es el legado de su gran liderazgo nos queda mucho por hacer en el ALBA ya hemos hecho grandes logros pero como vimos en nuestra discusión privada ya señalamos cómo tenemos que avanzar y estoy seguro de que la declaración que se ha elaborado va a reactivar los fondos a través del banco del ALBA para brindar apoyo para los migrantes de América Latina y del Caribe en Estados Unidos y esto va a ser muy bien recibido por ellos y es un gran acto de solidaridad San Vicente de Canadinas sigue comprometido con este proceso de integración y pueden confiar en que seguiremos firmes apoyando este sistema de integración muchas gracias ¿puedo irme ahora? ¿por qué? no claro que sí la plenaria autoriza el permiso para viajar de nuestro hermano Rao Gonzalo y damos las gracias por tanta fuerza y perseverancia en mantenernos unidos Caribe Suramérica Centroamérica América Latina una sola fuerza gracias camarada y hermano compañero primer ministro vamos ahora a escuchar al primer ministro Timothy Harris de San Kitts and Navis bienvenido gracias señor presidente en nombre de mi delegación quisiera expresarle en este foro público nuestro profundo agradecimiento por la hospitalidad que su gobierno nos ha brindado en esta oportunidad así mismo personalmente quisiera agradecerle por ser tan buen amigo de San Cristóbal y Nieves quien es el país más pequeño del hemisferio occidental y el apoyo de sus amigos y aliados sin ese apoyo nuestros retos hubieran sido aún mayores quisiera felicitarle por organizar esta cumbre de jefe de estado y de gobierno del ALBA es una gran reunión y podemos concluir que ha sido una reunión sumamente productiva en nuestras reuniones privadas hablamos de diversos temas de diversos retos pero también identificamos diversas oportunidades para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos a través de la solidaridad la cooperación y a través del principio de complementaridad que son el sello característico del ALBA es excelente que podamos ver dentro del ALBA para ahí mismo encontrar soluciones a nuestras dificultades dificultades que han sido impuestas por la comunidad internacional los problemas de nuestras relaciones bancarias con los bancos internacionales sobre todo en Estados Unidos es un tema fundamental muchos de estos bancos han decidido que la región caribeña es demasiado riesgosa en ciertos aspectos de manera tal que han reducido su participación en nuestro espacio financiero este es un hecho extremamente peligroso y estamos respondiendo conjuntamente dentro de la CARICOM porque sin acceso a los bancos corresponsales no vamos a poder entonces participar en el comercio internacional al menos en aquellos que utilizan la moneda estadounidense por lo tanto este es un tema clave y en este sentido insto a los miembros del ALBA que se mantengan alerta y nos ayuden para que en distintos foros se discuta este tema y se llegue a la justicia en esta materia sin duda como señaló el primer ministro de San Vicente hay oportunidades para fortalecer el nivel de cooperación y colaboración en el seno del ALBA y en este sentido nos preocupa que desarrollemos las soluciones al tema de transporte dentro del ALBA es importante que tengamos sistemas eficientes de transporte porque es solo a través del movimiento de personas y del movimiento de bienes y productos dentro de la región que podremos fortalecernos y solamente así que nuestras economías podrán ser más independientes y sólidas nos alienta la referencia que usted hizo en la región privada en cuanto al fortalecimiento del Banco del ALBA para que este sea un instrumento mucho más eficaz en el apoyo al desarrollo pero también en la ampliación de nuestras relaciones bancarias de manera tal que esperamos poder trabajar con ustedes en esta materia a fin de fortalecer aún más el ALBA en el marco de nuestras relaciones se debe reiterar nuestro agradecimiento por la visión de Bolívar y el trabajo que hizo Chávez como buen discípulo de Bolívar y creemos que esa visión de países que se unen que trabajan en su interés colectivo para fortalecer su desarrollo es sin duda un elemento altamente valioso y estamos totalmente comprometidos en esta tarea en este sentido San Cristóbal y Nieves reafirma su compromiso para dar todo el apoyo necesario al ALBA y a los otros mecanismos vinculados incluyendo Petro Caribe y apoyar a sí mismo a los Estados miembros dentro del ALBA que requieren este apoyo para resolver los temas de interferencia en sus asuntos internos brindamos nuestro apoyo al pueblo y al gobierno de Venezuela y Cuba sabe que en la CARICOM tiene muchos amigos mientras hubo quienes tuvieron miedo de condenar el bloqueo nosotros fuimos los primeros en hacerlo hemos siempre tenido relaciones excelentes con el gobierno y con el pueblo de Cuba y esperamos que con el tiempo tengamos maneras aún más creativas de ampliar ese nivel de cooperación y colaboración en este sentido la alta estima que existe dentro de la CARICOM y dentro de los países pequeños de la OECO hacia la asociación comercial que nos ha brindado Cuba en el seno de la CARICOM apoyamos esta iniciativa y Cuba siempre va más allá de lo que el deber le exige en cuanto a brindar solidaridad para el desarrollo en nombre de todos los miembros de la OECO y como presidente de ese pequeño organismo de la región quisiera transmitir un agradecimiento muy especial a usted por su excelente labor y por fortalecer el compromiso que ya había tomado nuestro gran líder Fidel Castro Quisiera culminar expresando mi gratitud gratitud al pueblo y al gobierno de Venezuela por lo que ha ocurrido en el pasado y esperamos que haya una mayor colaboración en el futuro los desafíos de estos tiempos exigen la unidad pero la unidad debe estar cimentada en la región y la mano de amistad debe estar abierta a todos en el seno del ALBA y podemos tomar este modelo que nos ha ayudado a sobrevivir uno de los retos más difíciles de los tiempos recientes y compartir esta experiencia con otros países dentro del marco del ALBA de nuevo muchísimas gracias y espero que su gobierno y el pueblo de Venezuela continúen en el sendero del progreso y del éxito muchísimas gracias gracias querido compañero Timothy Harry vamos a dar la palabra a Nicolás Melford jefe de la delegación de Antigua y Barbuda compañero gracias señor presidente camarada presidente Maduro quisiera expresar que lamentablemente mi primer ministro no pudo asistir ya que tenía otros compromisos que le impidieron participar sin embargo estoy muy complacido de haber tenido la oportunidad de reemplazarlo y liderar nuestra delegación quisiera agradecerle en nombre de mi delegación por su amistad y la hospitalidad tan cálida que se nos ha brindado para asistir a esta cumbre señor presidente permítame hacer una observación personal y señalar que durante nuestra reunión privada uno de los temas que surgió fue el intercambio cultural en el seno de nuestro movimiento integracionista se mencionó en particular la ausencia de TeleSUR la versión inglés de TeleSUR como parte del sistema de televisión de la región del Caribe este es un punto de referencia muy importante señor presidente ya que como joven que crecí y recibí mi educación formal en esta parte del mundo aquí en América Latina América Latina no estaba muy presente en nuestros pertenecidos con el ALBA sin duda que se ha acelerado la curva de aprendizaje y ahora conocemos mejor lo que pasa al sur del Ecuador personalmente este es un momento muy importante ya que como señalé gran parte de la historia de América Latina se nos ha presentado a través del lente de los medios estadounidenses y no siempre la imagen que se presenta en positiva durante toda mi evolución política a medida que aprendí acerca de la participación de Estados Unidos en América Latina desde la época en que se dividió la Gran Colombia cuando se ocurrió la situación en Panamá durante la Guerra Fría etcétera trataron de socavar el régimen del presidente Arbenz con la presencia de la United Food Company las diferentes invasiones que se han producido en los territorios del Caribe y de América Latina como parte de esa educación he visto que las personas que estaban comprometidas en contra de esa monía sufrió muchísimo fue me sorprendí hoy por ejemplo cuando uno de mis héroes justamente estaba sentado en la mesa junto conmigo y esta mañana tuve la oportunidad de tomarme una fotografía con ese héroe legendario quien es Daniel Ortega para mí fue un momento conmovedor no solamente estar en su presencia y hablar en su presencia sino también el haber participado en una reunión con nadie más y nada menos que Raúl Castro quien es el hermano de otro de mis grandes héroes Fidel Castro de manera tal que este ha sido para mí un momento que nunca olvidaré y queda grabada en mi memoria política al haber venido acá a esta reunión esta es una oportunidad en nombre del pueblo y del gobierno de Antigua expresar nuestra solidaridad con todos los pueblos del ALBA la fraternidad del ALBA en su catorceava cumbre de jefe de estado y de gobierno hace doce años aproximadamente los líderes visionarios de Cuba y de Venezuela Hugo Chávez y Fidel Castro acordaron crear este cuerpo que se llama ALBA con la visión de fortalecer el proceso de integración para el beneficio de los pueblos de la región quisiera aprovechar la oportunidad para expresar la admiración profunda de nuestro país hacia Hugo Chávez en la oportunidad del cuarto año de su desaparición física asimismo rendir homenaje a Bernardo Álvarez el ex secretario general de este gran organismo por su dedicación energía y pasión que siempre mostró hacia el ALBA y que siempre trabajó para fortalecer esta visión de Fidel y de Chávez que descansa en paz y que su visión siga guiándonos los principios de solidaridad complementariedad financiamiento compensatorio contrato diferenciado de los países de acuerdo con sus circunstancias buscan satisfacer los requerimientos básicos de los pueblos de América Latina y del Caribe y reducir la pobreza y el derecho a un país insular como pequeño país insular nosotros apoyamos estos principios como pilares que van a fortalecer nuestro proceso de integración en los últimos 12 años la cooperación en el ALBA ha brindado ayuda para el financiamiento concesional para el financiamiento energético así como para la infraestructura física y social el apoyo a los proyectos sociales que ayudan a los más humildes y acuerdos en términos especiales en este sentido esto es un testimonio claro de que los principios establecidos por el ALBA en la declaración de diciembre el 14 de diciembre de 2004 esos principios son elementos esenciales y de referencia permanente en un mundo cambiante con una nueva dinámica económica y social y como los ciudadanos tienen acceso inmediato a la información los gobiernos deben buscar nuevos mecanismos para fortalecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones eso exige a los gobiernos retar los grandes gobiernos de Estados Unidos y de Europa a fin de poder satisfacer los requerimientos económicos y políticos sociales del día de hoy tenemos que estar orgullosos de que nuestros líderes han creado un cuerpo alternativo para explorar nuevas formas de comercializar de cooperar y de financiar sus proyectos y fue Norman Garber quien describió al ALBA como una expresión de esta reconfiguración que se produce en esferas alba alba como institución sigue ofreciendo esperanza para un Caribe unido en solidaridad con los humildes y con los pueblos más marginados como miembros del ALBA tenemos la obligación de garantizar que cumplamos la visión de Fidel Castro de Hugo Chávez y de Bernardo Álvarez para la mejora económica de los pueblos de América Latina y del Caribe señor presidente muchísimas gracias por su atención bueno muchas gracias queridos compañeros Nicolás thank you salud bueno voy a entregarle la palabra a el jefe de delegación de nuestra hermana Granada Oliver Joseph gracias señor presidente hiciera aunarme a los que me han precedido para expresar nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por los arreglos logísticos y la hospitalidad que se nos ha extendido señor presidente nuestro primer ministro expresa su cuando su lamentablemente no pudo asistir a esta reunión porque no hay otros compromisos pero desea que sus celebraciones sean exitosas durante la cumbre el primer ministro Michel expresa su solidaridad para que continúe el apoyo y el compromiso con nuestra alianza señor presidente en la cumbre del 2014 en Havana en Havana el primer ministro hizo su discurso cuando Granada fue aceptada formalmente en la en el ALBA luego de tener mucho tiempo de su solicitud y habló en su momento de la importancia que para nuestro pueblo tiene esta participación en este movimiento señor presidente hoy luego de 12 años donde se han fortalecido estos nuevos conceptos de solidaridad ALBA sigue siendo una alianza clave que promueve políticas centradas en la gente y asigna la importancia de no intervenir en los asuntos internos ha habido dos líderes clave cuyas vidas celebramos y esto no hubiera sido posible sin el liderazgo de esas personas esta cumbre ocurre cuando celebramos el cuarto año del fallecimiento de uno de estos líderes es el tributo que le brindamos a Hugo Chávez y también tributo que le brindamos a Fidel Castro su determinación y compromiso para que haya una mayor colaboración entre las islas del Caribe y el resto de América del Sur es lo que nos ha traído acá el día de hoy nuestra historia compartida de explotación nos lleva a tener un mismo espíritu de solidaridad e independencia es por ello que en nuestra opinión tenemos que actuar en favor de una mayor integración en las Américas dada la coyuntura en la cual nos encontramos en el mundo actual un movimiento de integración que esté fundado en nuestra zona geográfica un movimiento que ayude al desarrollo en beneficio de los pueblos un movimiento de integración que fortalezca la cooperación en el sur orientada hacia las personas y no solamente basada en los mecanismos norte y sur que no siempre fortalecieron el desarrollo de la región y de los pueblos y en especial nunca favorecieron a los más humildes señor presidente estimados colegas los principios del ALBA son permanentes las políticas que llevaron al ALBA son las políticas que también llevaron a la CELAC y también fundamentan nuestros organismos que dan beneficios a los pueblos de la región y también como lo hace el ALBA quisiera aprobar esta oportunidad para aplaudar la iniciativa del ALBA en el fortalecimiento con la FAO para fortalecer los programas alimentarios y otras iniciativas en el ámbito de la seguridad alimentaria nutrición y la reducción de la pobreza en la región se trata de una meta sumamente ambiciosa y una meta con la cual estamos comprometidos en nuestro país tanto en nuestra política interna para reducir la pobreza de nuestro pueblo en este sentido Petro Caribe ha desempeñado un papel clave en ayudarnos a lograr nuestra meta y quisiéramos aprovechar nuestra oportunidad para agradecer al gobierno de Venezuela por este esquema de Petro Caribe contrariamente a lo que se dice esto es lo que hace el ALBA en la región es un mecanismo que ayuda el nivel de vida de nuestros pueblos el impulso de este movimiento continúa en nuestra región y es un ejemplo del espíritu fraterno en el cual debemos continuar trabajando en favor de nuestros ciudadanos nos complace que el ALBA sirva de un concepto alternativo que se centra en los temas sociales y humanos es por ello que creemos que el papel de Granada es estar aquí por eso somos el quinto miembro de la CARICOM que hoy es miembro pleno de esta organización compartimos las metas de esta organización y le agradecemos por su apoyo en esta integración creemos también que los miembros son una extensión de la asociación que siempre ha existido con Cuba y también con Venezuela la solidaridad de Cuba y su contribución especialmente en el ámbito de la educación dura desde hace 37 años desde que establecimos relaciones diplomáticas con Cuba nuestro principal proyecto de infraestructura que fue el aeropuerto internacional Maurice Bishop fue construido sobre todo con el apoyo cubano la economía de nuestro país ha sido afectado positivamente por Petro Caribe y por los líderes de esta organización que han permitido mejorar la vida de nuestros pueblos el apoyo de Venezuela bajo la presidencia de Presidente Chávez se ha continuado bajo la presidencia de su sucesor Presidente Maduro nos complace considerar al Presidente Maduro como un verdadero amigo él nos ha visitado vio la planta de GLP que fue construida allí y le puedo decir Presidente que usted sigue siendo bienvenido en nuestro país Granada considera a Cuba y Venezuela como grandes amigos y este acuerdo es esencial porque ustedes tienen una obligación moral de verificar que su desarrollo ocurra pero que también ocurra el desarrollo en los hermanos que le rodean y que hoy están presentes en esta sala una vez más señor Presidente en nombre de mi delegación le agradezco por su cálida bienvenida en nuestro himno hay una frase que habla de trabajar juntos como un pueblo y todos juntos por el bien de esta nación si trabajamos como uno solo y como una familia dentro del ALBA podemos mejorar todos juntos y será concluir diciendo que la delegación de Granada apoya plenamente el resultado de esta reunión la resolución firmada y esperamos que se pueda implementar a la brevedad creemos que esta es la meta del ALBA y por ende nos complace participar activamente en esta cumbre muchísimas gracias muchas gracias querido compañero y transmita al pueblo de Granada el primer ministro todo nuestro afecto y nuestro deseo de que continuemos marchando juntos en los meses y años que están por venir todo el Caribe toda Sudamérica toda Centroamérica México toda nuestra América Latina Caribeña unida buscando su destino en unión enfrentando a aquellos que nos quieren agredir nos quieren dividir enfrentando a los cipayos como lo dice el Papa Francisco a aquellos que venden su propia patria su propia bandera su propia tierra a los cipayos de todos los tiempos enfrentándolos donde estén juntos unidos construyendo la felicidad compartida de nuestro pueblo bueno ahora quiero entregarle la palabra al enviado especial del presidente de Surinam querido compañero quien juntos estuvimos en muchas batallas como cancilleres compañero Winston Lacking muchísimas gracias colegas jefes de estado permítame utilizar esta oportunidad para agradecer al pueblo y al gobierno de la república bolivariana de Surinam por los arreglos maravillosos que se han utilizado para esta reunión tan importante también quisiera de verdad tener que disculparme porque el presidente debido a un efecto negativo del cambio climático en Surinam que está enfrentando en verdad inundaciones serias en la parte interior del país actualmente y entonces aún no hemos sido parte de esto pero estamos sufriendo los embates del cambio climático quisiera asegurarles señor presidente que Surinam también da apoyo pleno a la declaración tal cual como es y quisiera agradecer a Venezuela por la ayuda que hemos recibido de Petrocaribe y los arreglos de Petrocaribe que nos ha ayudado a diversificar nuestra economía y crear una perspectiva para los jóvenes en Surinam ahora quisiera decir brevemente porque yo sé que se han dicho mucho aquí ya antes de mí pero quisiera referirme precisamente a la reunión privada que tuvimos esta tarde donde elementos importantes se mencionaron como por ejemplo el comercio como infraestructura como conectividad como unidad porque porque esta es nuestra mejor defensa que tiene que ver con el sueño de Simón Bolívar de que seamos un Latinoamérica y un Caribe fuerte unidos sin embargo señor presidente hay algo que no escuché una palabra durante las deliberaciones me faltó y es la voluntad política el compromiso político que faltó de nuestros gobiernos para hacer que las cosas en verdad ocurran se cristalicen hablamos de comercio y el comercio es un elemento clave que fortalece todos nuestros países es cierto y quiero referirme específicamente a una reunión donde yo asistí dentro del marco del ACP y todos los países del Caribe son miembros del ACP nos dimos cuenta allí y esto tiene que ver con la conectividad y la interconexión que en un momento en que todos éramos colonias de los poderes coloniales europeos cada día había barcos que iban de nuestras regiones a Europa y a los mercados europeos con los mismos productos básicos que aún estamos produciendo el día de hoy como por ejemplo en agricultura si es cacao o cambures puede ser azúcar lo que sea son los mismos productos que antes entonces ¿por qué? ¿por qué nosotros en la región después de más de 100 años con toda la tecnología que tenemos a mano con todo el conocimiento que tenemos todavía no podemos manejar o poder tener unas instalaciones comunes dentro del Caribe y Sudamérica para asegurarnos de que nosotros podemos conectar nuestros mercados para así crear mayor estabilidad y cooperación económica entre lo que estamos viendo ¿por qué? porque esto es lo que vemos en todos nuestros instrumentos de integración regional bien sea CELAC CARICOM URASUR todas estas instituciones tenemos los mismos objetivos en común pero pensamos que la carencia de compromiso político de nuestros gobiernos entonces este es un reto que tenemos planteados ante nosotros hoy así pues yo quisiera utilizar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los estados miembros que vean este aspecto específico de lo que hablamos lo que queremos hacer lo que decidamos que lo hagamos porque eso es lo que está ocurriendo en otras partes y nos carecemos esto así pues esta es mi petición especial que veamos esto porque es un asunto muy importante muchísimas gracias de nuevo y queremos entonces queremos reiterar el compromiso de Surinam con Petrocaribe y con el ALBA muchísimas gracias querido compañero jefe de delegación de Surinam quiero ahora darle la palabra al compañero Reginal Ostry jefe de la delegación de la Mancomunidad de Dominica gracias señor presidente y otros presidentes jefes de delegación aquí presente señor presidente se dijo mucho durante nuestro caucus esta tarde esa reunión privada que tuvimos y no hay necesidad de repetir pero pienso que pero con respecto a lo que lo que quisiera hablar ahorita es nuestra presión del gobierno de Dominica ahora por estar aquí en esta reunión en esta cumbre tan importante ya he expresado el premiso que no pudo venir que yo ya le de ello pero señor presidente nosotros en Dominica de hecho somos miembros fundadores de Petro Caribe y Alba junto con Nicaragua Cuba Venezuela también y hemos visto desde el punto de vista de Dominica la transformación que ha ocurrido y que Petro Caribe y Alba han hecho y han cristalizado nuestra economía especialmente aquellos en la región de OSS para decir señor presidente que no ha sido 12 años hemos tenido que tratar muchos retos desde su creación de la institución y yo recuerdo que han habido muchas fuerzas que querían destruir o desmantelar o desalentar nuestros gobiernos de ser parte de Alba en verdad de hecho muchos de nuestros capitales fueron visitados por personas que tenían intereses en nuestra liberación y nuestra independencia buscando desmantelar Alba y Petro Caribe algunos alegaron que no sería sostenible algunos decían que era idea de locos de crear el Alba y que no iba a funcionar y decían la que estamos 12 años después aquí estamos celebrando el éxito de Petro Caribe y de Alba y esto no sería posible señor presidente debido al compromiso de Venezuela y de Cuba especialmente en asegurar para asegurar que podríamos desarrollar un mecanismo por medio del que podríamos aliviar el dolor y el sufrimiento y garantizar la independencia de los menos afortunados las personas menos afortunadas del mundo señor presidente nos guste o no que todas nuestras economías especialmente las pequeñas países están hoy paradas debido a la contribución que Alba y Petro Caribe han hecho a esas economías por eso estamos en cuanto a educación en cuanto a salud en cuanto a aspectos de ambiente infraestructura y desarrollo de infraestructura porque en un momento señor cuando Alba y Petro Caribe fueron creados en ese momento en el momento había el precio del elitudo que había subiendo donde nosotros como un país en isla pequeño no ha podido sobrevivir si no vencido por la ayuda de Alba y Petro Caribe ante los precios tan altos de petróleo y hoy en día nosotros hemos utilizado los recursos de Alba para crear un desarrollo económico sostenible a pesar de los otros retos que tenemos y que nos siguen perjudicando señor presidente yo quisiera darle las gracias más sinceras a usted y a Cuba y a Venezuela y a los aliados que nos han ayudado después de Erika en 2015 y el paso de esta tormenta tuvimos una devastación de casi 92% de PID que nos dio una deuda de 1.5 millardos de dólares en deuda por eso y el primer país que vino a nuestra ayuda fue Venezuela a pesar de Venezuela tener que manejar sus propios retos que tenía en casa y la primera contribución que usted hizo era de 300 Petro Casas y usted nos doraron porque recuerden que después del huracán Erika dos de nuestras aldeas fueron totalmente abandonadas y teníamos que reconstruirlas en las terceras hoy en día puedo decirles que la aldea de Yupi recibió 50 Petro Casas pudimos crear toda esta aldea y en verdad la otra también esperamos que para diciembre de este año vamos a tener con la ayuda de Venezuela tendremos dos comunidades ya hechas que fueron aniquiladas totalmente por el huracán Erika en el año 2015 señor presidente estamos conscientes de sus retos que tiene aquí Venezuela y como dije anteriormente no solo Venezuela sino todos los miembros de ALBA y Petro Caribe van a ser objetivos de una manera u otra porque se trata de destruir el principio destruir la filosofía que busca garantizarnos nuestra independencia y como países soberanos que somos y muchos países no les gusta decir pero señor presidente quiero decir que su liderazgo en Venezuela ha sido un ejemplo bajo las circunstancias de la gente en cuenta si uno hubiese sido por su tolerancia por su paciencia y por su visión mayor seguramente por ahora ALBA y Petro Caribe hubiesen sucumbido hubieran sido desmantelados pero usted pudo soportar la prueba usted nos ha mostrado que nosotros si podemos hacerlo juntos si ustedes lo pueden hacer se pueden hacer ante todos los retos que usted enfrenta nosotros también y expresamos en nombre del primer ministro y de Dominica nosotros estamos firmes a los principios de Fidel Castro y Hugo Chávez los miembros fundadores de ALBA y Petro Caribe y quisiera decir que nuestra solidaridad con Venezuela existe y va a continuar de pie con tal de que Venezuela sea parte del Caribe y de Latinoamérica y Sudamérica y parte de esta comunidad a nuestro amigo el presidente Raúl Castro la contribución a nuestro desarrollo de recursos humanos ha sido sin igual por ninguna otra potencia dentro del mundo de hoy y quiero decirle al presidente Raúl aquí en esta tribuna que hace apenas dos semanas hemos identificado una autopista principal que ahora estamos encomendando que vamos a encomendar el honor y con el nombre de Fidel Castro por su gran contribución que él aportó a nuestra isla de Fidel Castro y estoy seguro que como desarrollos en este respecto continúan usted será informado y vamos a buscar su ayuda para que sea testimonio viviente del apoyo de Fidel Castro no solo para Dominica sino para la región del Caribe como una totalidad quisiera expresar caballeros aquí presentes que ALBA y Petro Caribe no solo nos han ayudado en cuanto a aspectos financieros y recursos financieros sino también nos han creado el principio de solidaridad complementaridad respeto e independencia y es por ello que nosotros creemos que esta conferencia y este foro aquí está cumpleaños es sumamente importante porque a medida que tratamos de subir el nivel de vida para las personas a veces se nos olvidan las cosas que nos importan en verdad y pensamos que de vez en cuando hay que hay que recordarnos y hablar acerca de la conclusión que Venezuela Cuba Petro Caribe ha hecho al beneficio social y al desarrollo económico y el avance de nuestras regiones quisiera desearle lo mejor presidente Maduro que usted pueda continuar a la altura y a estar al mando de Petro Caribe y ALBA y que continúe como yo he dicho para disfrutar los beneficios sociales, económicos y culturales y quiero decirles que nosotros estamos comprometidos en Dominica para tener comercio específico con Venezuela tenemos una posición para poder importar unos 2.000 petrocasas de Venezuela comenzando los 200 las primeras 200 cuando está en lista y está fabricada y con eso se puede pagar y podemos cruzar un comercio porque vemos que esta relación no es unilateral sino que es un comercio en ambos sentidos y cuando estábamos en tiempos difíciles nosotros ustedes estaban ahí para rescatarnos y ahora yo le prometo que ahora usted presidente Maduro en tiempos momentos difíciles aunque somos un pequeño país estamos ahí para darle nuestro apoyo de cualquier manera posible quiero desearles lo mejor a usted y que Dios los bendiga a ustedes y a su país tan hermoso muchísimas gracias amén muchas gracias compañero Ostry tenemos aquí a unos invitados muy especiales y antes de darle la palabra al comandante presidente Daniel Ortega quisiera que ellos compartieran con nosotros como siempre se ha hecho en el ALBA la voz de los movimientos sociales que se articulan de manera permanente a lo largo y ancho del continente y son la vida la vida de nuestro poderoso movimiento nuestra poderosa alianza la vida son los pueblos y los pueblos organizados con su liderazgo con su voz con su rebeldía con sus críticas aquí están presentes quisiera darle la palabra a el compañero Joao Pedro Estedile coordinador de los movimientos sociales del ALBA quien viene llegando directamente desde Sao Paulo Brasil bienvenido bienvenido muchas gracias presidente estimados presidentes y representantes de gobierno esta articulación del ALBA muchas gracias por este espacio que creo revela el espíritu que Chávez tenía que la articulación del ALBA no puede ser una articulación solo de gobiernos o de países o de estados sino que tiene que ser una articulación de los pueblos y desde principio los movimientos populares de nuestro continente ya tenemos una historia larga de unidad y articulación desde la década de 90 cuando todo parecía perdido con la hegemonía del neoliberalismo fuimos convocados por el comandante Fidel y nos organizamos desde La Habana una gran articulación continental contra el ALCA y logramos con movimientos populares y apoyo de gobiernos enterrarla en aquel famoso mitin de 2005 ahí en La Plata ya con la presencia de nuestro querido comandante Chávez y por eso estamos aquí también porque precisamente en este salón y el presidente Maduro se acuerda que era canciller tomamos una decisión importante porque había un debate entre nosotros si solo deberían participar como movimientos populares los movimientos de vuestros países o el movimiento de popular hacia el ALBA debería ser continental y el comandante Chávez en este salón ¿te acuerdas? tomó la decisión no los movimientos tienen que tener autonomía y entonces construimos un consejo social de movimientos de vuestros países y una articulación continental de todos los movimientos populares desde Canadá hasta Patagonia y recién realizamos una asamblea continental en Bogotá y ahora trasladamos la secretaría que está funcionando en Buenos Aires y como que dando frutos de esas ideas de Fidel Che y Chávez y por eso volvimos a nos reunir aquí en esos días también estamos amplificando ese proceso y les quisiera comunicar que en esos días vamos a hacer una reunión con movimientos populares de todos los continentes para preparar en octubre o noviembre una gran conferencia de movimientos populares que sería una gran alba mundial y la vamos a realizar por la generosidad del pueblo de Venezuela aquí en Caracas y por eso he traído conmigo los representantes de esos continentes que pido que se alcen para presentarlos el compañero de Tunisia que representa la articulación del Oriente Medio y de los países árabes los dos compañeros que están en la Secretaría de Alba ahí en Buenos Aires ahora y que prometen pronto tumbar a Macri también luego el compañero de Zambia que representa toda una articulación ahí en en África que están ya realizaron varias reuniones y el compañero que está adentro del imperio luchando que está que viene desde Estados Unidos para juntar a nosotros el compañero Cris muchas gracias en particular como brasileño no podría perder la oportunidad de dos cosas primero agradecer a ustedes como gobiernos la solidariedad que nos dieron en el golpe de estado que sufrimos quiero les agradecer y decir que el pueblo brasileño reconoce en ustedes esa solidariedad y les prometo y les digo que el gobierno de Temer no solo es un gobierno ilegítimo sino que es un gobierno podrido que no representa a nadie hoy salió una encuesta que el 89% del pueblo brasileño está en contra del gobierno y nosotros lo vamos a tumbar antes que pensaba y vamos a volver a utilizar la democracia para elegir el compañero Lula nuevo presidente de Brasil es solo cuestión de tiempo y también quiero aquí traer en nombre en nombre del pueblo brasileño una moción de solidariedad a las agresiones que el compañero Tariq viene sufriendo y pido que Fernando se lo pase en la mano a nuestro compañero y finalmente y finalmente y finalmente como siempre hacemos en los movimientos populares dividimos tareas y procuramos hacer de forma colectiva queremos pedir que la compañera Silvana de Patria Grande de Argentina lea el comunicado colectivo de ese conjunto de compañeros que estamos reunidos aquí en Caracas para que un mensaje colectivo de nosotros hacia ustedes muchas gracias buenas tardes a todos y a todas organizaciones populares de los cinco continentes del mundo nos hacemos presentes en tierras bolivarianas para rendir homenaje a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías quien junto al pueblo venezolano abrió una nueva época para los pueblos que sueñan y luchan por un mundo justo y digno de ser vivido por todos y todas son tiempos de crisis transiciones de incertidumbre de explícita insustentabilidad del sistema capitalista mundial tiempos donde en algunos países centrales se levantan mensajes xenófobos y se pretende echar la culpa a los pueblos que han pagado a lo largo de la historia las formas de vida exorbitantes y desmedidas de esas minorías que se creen dueñas del planeta tierra estamos frente a un gran peligro porque lejos de reflexionar críticamente sobre las lógicas irracionales de consumo y explotación de nuestros bienes naturales estos sectores avanzan sobre nuestros territorios buscando aumentar su acumulación a costa de la explotación de nuestros pueblos y la apropiación privada de los bienes de la naturaleza entre ellos el petróleo en nuestra américa desde hace algunos años venimos sufriendo una contraofensiva neoliberal que amenaza las conquistas que hemos tenido como pueblos en nuestra historia reciente miles de despidos privatizaciones transferencias millonarias de capitales hacia los sectores concentrados del poder económico son algunas de las recetas que intentan nuevamente aplicarse para aumentar las tasas de ganancias del capital transnacional a pesar de esto nuestros pueblos han acumulado fuerzas en estos años hemos aprendido a partir de importantes victorias alcanzadas como el cierre del ALCA y el fortalecimiento de nuestras articulaciones nacionales y continentales es así que las resistencias a las políticas neoliberales han crecido y son mucho más fuertes que en décadas anteriores sumado a esto tenemos que ser conscientes que el sistema de acumulación capitalista no ha podido convertirse en un modelo que genere posibilidades de vida digna para las grandes mayorías populares el modelo neoliberal vuelve a mostrar rápidamente su verdadera cara de exclusión hambre y pobreza por todo esto es tan importante el legado que nos ha dejado nuestro comandante Hugo Chávez Frías es fundamental para la lucha de nuestros pueblos del mundo el avance y la consolidación de la revolución bolivariana comandada por el presidente Nicolás Maduro porque en estos tiempos de crisis Venezuela se levanta como un faro que alumbra las posibilidades emancipatorias de la humanidad hoy y siempre rendimos homenaje a nuestro comandante eterno porque fue él quien nos volvió a mostrar el camino también rendimos homenaje al pueblo venezolano un ejemplo de moral porque la partida física del comandante han compartido su dignidad y su compromiso con todos los pueblos del mundo rendimos homenaje a la historia de lucha de nuestros pueblos porque Chávez nos volvió a recordar que nuestro presente de lucha y nuestro anhelado futuro de libertad son posibles gracias a nuestra historia como pueblos también rendimos homenaje a Nicolás Maduro que ha venido conduciendo con coraje la revolución bolivariana y fortaleciendo la llama socialista no solo para Venezuela sino para todo el mundo viva Hugo Chávez viva el pueblo venezolano viva Fidel la lucha sigue y venceremos gracias a los compañeros líderes y voceros voceras de los movimientos sociales latinoamericanos caribeños estadounidenses y mundiales del alba gracias a a Joao Pedro siempre picante y oportuno al comunicado que nos han traído en los próximos días vamos a estar reuniéndonos intercambiando opiniones porque se está levantando la fuerza del pensamiento y las ideas necesarias para la batalla que hay que dar en este tiempo así como se levantó esa sustancia clara dura en la batalla de ideas que convocó Fidel en los 90 cuando parecía que el mundo se apagaba y caía en manos otra vez de quienes lo saquearon durante siglos bueno está convocando hoy el alba una nueva batalla de ideas de valores sobre los cuales levantar las poderosas fuerzas que necesitamos fuerzas que se vayan renovando así que le damos muchas gracias a los movimientos sociales y bueno quiero entregarle la palabra al querido comandante sandinista y presidente reelecto con el 80% de los votos de los nicaragüenses Daniel Ortega Saavedra querido hermano récord Guinness de votación queridos hermanos venezolanos familia de esta república bolivariana de Venezuela querido hermano Nicolás Maduro conductor en estos nuevos tiempos de este proceso que inició nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías si comandante eterno al igual que Fidel comandante eterno bueno estamos en el aniversario de su tránsito a la inmortalidad bueno y estamos aquí Venezuela Cuba Bolivia San Cristóbal y Nieves Ecuador San Vicente y las Granadinas Dominique Antiguo y Guarbudas El Salvador Granada Haití Guyana fíjense no somos pocos no somos pocos hay Surinam 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 fíjense no somos pocos y le podemos decir a Chávez y a Fidel aquí estamos no nos hemos rendido no nos hemos vendido aquí estamos y estos son tiempos de crisis claro que son tiempos de crisis pero tiempos de crisis para quien para quien para quien tiempos de crisis para el modelo el modelo es el que está sufriendo la crisis y claro que le traslada la crisis a todo el planeta porque ese modelo tiránico que se había impuesto y que está ahí flotando todavía la globalización neoliberal que parecía intocable que parecía imbatible que parecía cada vez más fuerte y que de una u otra forma ha arrastrado a todo el planeta ese modelo entró en crisis entró en crisis y la crisis tiene que ver con los mismos intereses en choque del capitalismo global o sea la crisis no la hemos provocado a nosotros a decir verdad la crisis la está provocando el mismo modelo el mismo sistema y estos son tiempos entonces para crear para crecer son tiempos para seguir fortaleciendo el camino que viene trazando el alba Petrocaribe que es un modelo que ha venido instalándose en nuestra realidad latinoamericana y caribeña como algo nuevo como una alternativa a lo que hemos tenido aquí en nuestra región son momentos por lo tanto de fortalecer como decíamos en la reunión de intercambio que teníamos la unidad la unidad del alma somos una alianza y antes de alianza éramos decía Nicolás primero éramos alternativa fíjense bien primero alternativa bueno como decir un compromiso mínimo buscando una alternativa luego nos convencimos que de alternativa pasábamos a ser una alianza algo más fuerte un compromiso mayor pero las mismas circunstancias históricas del momento la crisis que se está viviendo actualmente en el mundo las incertidumbres que se han instalado en el mundo del modelo que parecía imbatible cuando ya se ven a todas luces las contradicciones que se están generando donde incluso bueno la globalización que camino va a tomar bueno aquí nosotros marcamos un camino el camino de la de la alianza hacia la unidad y nuestro señor lógicamente marca una meta la unidad no solamente de estos pueblos aquí representados que estamos reunidos en este día en esta fecha en esta patria heroica sino la unidad que pueda ir más allá con una globalización con justicia con justicia con una globalización verdaderamente democrática no es que estemos en contra de la globalización sino que qué tipo de globalización debe caminar el mundo no es que estemos en contra del comercio sino que qué tipo de comercio debe desarrollarse en el mundo no es que estemos en contra del mercado sino que qué tipo de mercado debe desarrollarse en el mundo comercio justo mercado justo Y el compromiso social con los pueblos, el compromiso social en los campos de la educación, la salud, la globalización, ¿para qué? Para salvar al planeta. Claro, para salvar al planeta. La globalización para que desaparezca el armamento atómico del planeta y que esos recursos se puedan volcar para la vida, en todos los campos se puedan volcar para la vida. Es decir, estamos viviendo realmente un momento de tránsito y claro que dependerá de todas las fuerzas que hoy se están moviendo en el planeta, el tránsito hacia donde va a caminar. Y tendrá que caminar, tendrá que caminar hacia lo que es esa meta que tienen los pueblos en todo el mundo. Comercio justo, mercado justo, globalización con justicia, globalización defendiendo realmente la naturaleza, globalización sin armamento atómico, desapareciendo el armamento atómico. Es el cañón atómico que tenemos todos puestos sobre la cabeza. La humanidad entera tiene puesto ese cañón sobre la cabeza, el del armamento atómico. Mientras tanto, hoy luego hablábamos, integrarnos más, unirnos más, convocar al Consejo del ALBA. ¿Para qué? Para buscar el fortalecimiento de nuestro proyecto en todos los campos. Y lógicamente, cuando hablamos de todos los campos, estamos hablando también de los espacios económicos, espacios comerciales. Tal como se han venido, construyendo la solidaridad, dándole un nuevo impulso, sacando fuerzas, porque encontraremos esas fuerzas en estas condiciones para fortalecer este modelo, fortalecer este proyecto. Y luchando, lógicamente, para que en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, dadas las circunstancias, dadas las circunstancias, no somos nosotros los que hemos provocado esta crisis. No somos nosotros los que estamos levantando muros, dadas las circunstancias. Bueno, lo natural, lo normal, como lo decíamos en la CELAC, en República Dominicana, es que son momentos también de integración y de unidad latinoamericana y caribeña. Ver un poco más hacia nuestra propia región para fortalecer, fortalecer el desarrollo, la integración, el intercambio entre nuestras naciones, entre nuestros pueblos. Sin aislarnos, lógicamente, no se trata ahora de venir a aislarnos de la comunidad internacional. No se trata de aislarnos de los países desarrollados, no se trata de aislarnos de los Estados Unidos, ni de Europa. Simplemente se trata de que nos fortalecamos para poder enfrentar mejor estos momentos de tránsito que está viviendo la humanidad entera. Voy a concluir, ya Raúl me decía, que creía que traía un largo mensaje aquí, pero le dije a Raúl, yo simplemente lo que tengo aquí es el mensaje de Raúl. Y toda nuestra solidaridad como siempre, todo nuestro amor para el pueblo de Cuba, para Raúl. La hazaña de Cuba conducida por Fidel y por Raúl, el comandante en jefe, Fidel, es cierto. Pero ahí estaba a la par de Fidel, estaba Raúl, y ahora a la par de Raúl sigue Fidel. Y aquí igual, Nicolás, Nicolás con Chávez. Y Chávez, hoy acompañándote, Nicolás, en esta batalla, y acompañando al pueblo venezolano. Todo nuestro amor, todo nuestro cariño para el pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias querido comandante. De aquí le enviamos un saludo a la querida hermana Rosario Murillo. Hoy flamante vicepresidente de la república. Hace falta que nos venga a visitar como vicepresidente de la república. La recibiríamos con honores, nuestro vicepresidente, joven líder revolucionario venezolano, Tarek El Aysami. Bueno, ha sido extraordinario, de verdad. Creo que hoy estamos a esta altura, a esta hora, 5 de marzo, a cuatro años de aquel golpe duro de la vida de la partida de nuestro comandante, con más claridad, más sabiduría, de dónde estamos parados, de la justeza de nuestra batalla. Es necesario, sin lugar a dudas, insustituible, el diálogo político, el debate político, la formulación colectiva de la política, el intercambio permanente de experiencias, de visiones. Es indispensable para ir acercándonos cada vez más, lo decíamos hoy al mediodía, al instalar la cumbre oficialmente. Es insustituible el diálogo y el debate permanente, y la formulación de la política. Si alguien lo entendió fue Fidel. Bueno, ¿por qué nos citamos y citamos a Fidel inolvidables encuentros contra la deuda externa? Recuerdan, ¿verdad? Éramos unos niños prácticamente, y todo el mundo fue a debatir el tema de la deuda y lo inviable del modelo fondomonetarista que ya se anunciaba de saqueo financiero. Y luego todos los procesos para enfrentar el ALCA. Y luego, bueno, se juntó a todo este esfuerzo del comandante Chávez y la nueva era de América Latina y el Caribe. Así que, se demuestra la necesidad y la justicia de que estemos en contactos permanentes, de que estemos en diálogo permanente, que estemos en coordinación permanente, y que todas las tareas que se desprenden del comunicado oficial, fundamental, aprobado, tengan el seguimiento personal de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno, de las cancillerías, de los movimientos sociales, de las fuerzas sociales. Hoy, en este evento, hemos tenido, además de la presencia de nuestro dirigente, el líder, hoy está aquí, en este espacio del Salón Simón Bolívar, dos símbolos muy hermosos de la lucha de emancipación de nuestra América. Aquí, a mi izquierda, tengo dos espadas gloriosas del Libertador Simón Bolívar. Una muy conocida, la espada de Lima, que le entregó la Municipalidad de Lima, hecha por manos indígenas. Muy conocida, porque el Libertador Simón Bolívar, esa misma espada que ustedes ven ahí, que tiene como empuñadura la imagen de Atahualpa, el último emperador inca, el Libertador Simón Bolívar se le envió a su hermana, María Antonia, y su hermana María Antonia se la, bueno, se la entregó a la República. Comandante Chávez la rescató de las bóvedas, ocultas, oscuras y frías, del Banco Central de Venezuela, y la convirtió en un símbolo de calle. Con esa espada juramentó a millones de venezolanos en marchas, batallas que hemos dado durante estos años. Y esa espada sigue viva en las calles. Es un símbolo. Se la entregó a líderes muy importantes del continente, uno de ellos el comandante Fidel Castro, y la espada, su réplica está allá en el museo, en honor a José Martí. La otra espada que ustedes ven ahí, la descubrimos hace un año, gracias al bisnieto de uno de los grandes libertadores, el general en jefe, Rafael Urdaneta, en Maracaibo. Nos sorprendió mucho que esa espada existiera, ese sable de combate. Recientemente, Alberto Urdaneta, bisnieto directo del general en jefe, Rafael Urdaneta, quien fue presidente de Colombia, la Gran Colombia, Maravino, falleció recientemente a sus 93 años. Y esa espada la descubrimos en Maracaibo hace un año, algo más de un año. Ese es el sable que usó el libertador Simón Bolívar para dirigir las tropas y combatir en la batalla de Carabobo que fue decisiva para la independencia de Venezuela y del resto de Sudamérica. La espada original, sable original, con que nuestro libertador dirigió las tropas en su momento. También el libertador se las dejó en recuerdo, en regalo y en reconocimiento por su lealtad al general Rafael Urdaneta, el más leal de sus generales, decía el libertador, aunque tuvo la lealtad absoluta del gran mariscal de Ayacucho también. Así que hoy ha estado aquí con nosotros. Ahora al finalizar la cumbre, bueno, nos podemos acercar porque son dos símbolos muy grandes de las batallas. Y las tenemos aquí porque con esa fuerza y esa energía vamos a leer el comunicado oficial que ha sido aprobado por esta cumbre del ALBA que creo que recoge de manera maravillosa el pensamiento expresado en esta hora de nuestra América latino-caribeña. Le voy a pedir a la canciller, compañera combatiente del Cieloína Rodríguez Gómez, que por favor nos lea oficialmente el comunicado aprobado por la cumbre número 14 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Compañera, por favor. Muchas gracias, presidente. Declaración de la décima cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP. Defendamos la unión, la dignidad y la soberanía de Nuestra América. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, nos reunimos en Caracas, a cuatro años de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías y a cuatro meses de la partida del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nuestros fundadores, y cuyos ejemplos e ideas interpretan y resumen el legado de los libertadores. Ellos nos educaron en entender nuestras luchas y anhelos nacionales como procesos interdependientes y como contribuciones solidarias a los sueños comunes de libertad, dignidad, justicia y paz para la patria grande, a anteponer los intereses colectivos a los nacionales. El ALBA-TCP, Alianza Política, Económica y Social, defiende la independencia, la autodeterminación y la identidad de nuestros pueblos. Nos une la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación con el propósito histórico de aunar las capacidades y fortalezas de nuestros países a fin de alcanzar el desarrollo integral y existir como naciones soberanas. América Latina y el Caribe atraviesan una etapa crucial de su historia. Los procesos democráticos populares, liderados por gobiernos, fuerzas políticas y movimientos de izquierda, enfrentan una nueva embestida del imperialismo, el capital transnacional y las oligarquías nacionales. El declive del hegemonismo imperial, los impactos de la crisis sistémica internacional y la caída de los precios de nuestros recursos de exportación, en particular de los hidrocarburos, abren nuevos desafíos. Son generados por las mismas fuerzas que crearon la pobreza, la exclusión y la dependencia de nuestras naciones y que nos impusieron invasiones y dictaduras para consolidar su poder. En todos estos años y contra nuestra resistencia, el neoliberalismo no ha cejado en su empeño de extender su lógica financiera. No se trata de una teoría de desarrollo, es la doctrina del saqueo total a nuestros pueblos. Con el neoliberalismo, la economía mundial no ha crecido en términos reales y, en cambio, se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, las crisis financieras cada vez más frecuentes, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído. Su retorno ha resucitado al peor conservadurismo, reactivó el fundamentalismo, la xenofobia, el racismo y el militarismo. La política es financiada por empresas y gobiernos extranjeros. Los adelantos científico-tecnológicos han propiciado un alto nivel de concertación político-comunicacional entre imperialistas y oligarcas para manipular a las masas y agredir nuestras culturas. Nuevos rostros, instrumentos y métodos confunden a los votantes y trastocan los resultados electorales. Los partidos de derecha utilizan los poderes legislativos, judicial y mediáticos como plataformas de conspiración y quiebran sin escrúpulos el orden democrático que solían defender, imponen paquetazos de ajustes con privatizaciones y despidos masivos y fomentan la articulación de la subversión política y la lucha de ideas. La corrupción contra la que lucharon las organizaciones y movimientos de izquierdas y progresistas de la región antes de llegar al poder y contra la que han debido combatir fuertemente una vez convertidos en gobiernos es manipulada con fines políticos para criminalizar y desmoralizar a organizaciones y líderes. Unos se escudan en ella para atacar la eficacia, justicia y eficiencia de las administraciones públicas, limitando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y su ejercicio participativo. Otros se evaden, ocultando inmoralmente sus capitales en paraísos fiscales. Debemos denunciarlos a todos y combatirlos con energía, a la vez que incrementamos los esfuerzos para fortalecer una buena gestión en la administración de los bienes públicos y colectivos. El control social de los mismos debe asumirse como una prioridad en los países miembros del ALBA-TCP. Este enfrentamiento resulta esencial y deberá formar parte de nuestra integridad y ética mientras trabajamos por la prosperidad de nuestros países. El ataque principal es contra la revolución bolivariana. Las arbitrarias sanciones estadounidenses contra Venezuela, en especial contra su vicepresidente ejecutivo, compañero Tarek El Aysami, deben ser anuladas. La inexplicable orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que declara Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de ese país, debe ser derogada. Venezuela es la cuna de la libertad de nuestra América, impulsora de la integración regional y bastión del antiimperialismo. La defensa de Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos. Es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y el Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI. La unidad y la integración regional de la América Latina y el Caribe es una necesidad impostergable en este complejo entorno. El ALBA-TCP, junto con bloques como el MERCOSUR, la UNASUR, CARICOM y otros que recobraron su protagonismo en la última década, deben continuar contribuyendo a la integración regional. La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, es nuestra obra más preciada. Es el mecanismo para fraguar la unidad en la diversidad a través de la concertación política. La comunidad ha debido enfrentar la resistencia de los defensores del fracasado panamericanismo. Debemos preservarla. Nuestro compromiso con la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz guía nuestra actuación internacional. Ella refrenda nuestro estricto apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Reafirma nuestro respeto a la libre determinación, la soberanía nacional y la igualdad soberana de los Estados. Expresa la voluntad de solucionar diferencias de forma pacífica por el diálogo y la negociación y reconoce el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural. Las pequeñas economías del Caribe que sufrieron el genocidio contra la población nativa y la esclavitud y el saqueo colonial y neocolonial enfrentan hoy los desafíos resultantes del cambio climático, los desastres naturales y otras crisis globales, lo que las hace las más vulnerables de nuestra familia. El Caribe, apoyado decididamente por la generosa iniciativa de Petro Caribe, merece la mayor solidaridad y toda nuestra atención. Resaltamos que el agua y el saneamiento básico son un derecho humano que no puede estar en manos de privados y que es deber de los Estados garantizar su suministro para el bienestar de los pueblos. Frente al ALBA-TCP y a todos los esfuerzos integracionistas genuinos está la Organización de Estados Americanos en la que las preocupaciones de nuestros pueblos no hayan expresión y mucho menos respaldo o defensa sino tentativas y proyectos hegemónicos. La conducta de su Secretario General es indigna y carece de mandato alguno de los Estados miembros. Nuestra América enfrenta una nueva agenda de dominación imperial sin nada por el anuncio de un proteccionismo egoísta y extremo que impactará a nuestras aún dependientes economías. La implementación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático está hoy bajo amenaza. Nuestra gente, forzada a la migración por las condiciones de vida, resultado del subdesarrollo y de un orden económico internacional injusto y excluyente, es perseguida, criminalizada, deportada y sus derechos humanos frecuentemente violados. En nombre de la seguridad se incrementan los gastos militares y policiales, se persigue a las personas por motivos religiosos o raciales y se construyen muros, como el de la frontera norte de México a cuyo pueblo le expresamos toda nuestra solidaridad. En el ALBA-TCP expresamos nuestra preocupación por el tratamiento a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que se encuentran en condición de migrantes. En ese sentido, proponemos reactivar el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes dentro del Banco del ALBA. Los gobiernos y pueblos del ALBA-TCP vemos en estos fenómenos una nueva oportunidad para la reagrupación, la movilización y la lucha. Debemos apoyar las acciones emancipadoras, fijar con claridad y realismo los horizontes, identificar bien los valores y principios que nos unen y asumir un programa de acción integracionista, solidaria e internacionalista que establezca las premisas económicas, sociales y políticas del cambio liberador. Necesitamos fortalecer las organizaciones y movimientos sociales para enfrentar a nuestros adversarios. Tenemos que explicar mejor a los pueblos el alto grado de dependencia externa de nuestras economías y cómo ello compromete la independencia y la soberanía nacional. Podemos y debemos abrir más oportunidades al comercio y a la cooperación intrarregional para asegurar la independencia económica, garantía de nuestra independencia política. En ese sentido, ratificamos nuestro compromiso para profundizar una agenda de trabajo social, económica y productiva que fortalezca la alianza y facilite a nuestros pueblos las condiciones adecuadas para su desarrollo integral y complementario. Respaldan y apoyan la convocatoria del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Conferencia Mundial de los Pueblos por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal. A realizarse los días 20 y 21 de junio de 2017 en la ciudad de Cochabamba, Tiquipaya, de ese país. Saludamos la designación del compañero David Choquehuanca, exministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, como nuevo secretario ejecutivo del ALBA-TCP y le deseamos éxito en sus funciones. Somos responsables no sólo de construir conciencia de la necesidad del cambio, sino de persuadir y demostrar la certeza de su posibilidad. Integrémonos y unámonos todos, en ello está la victoria. Caracas, 5 de marzo de 2017. Bueno, una vez leída y aprobada esta declaración titulada Defendamos la Unión, la Dignidad y la Soberanía de Nuestra América, voy a dar por concluida de manera exitosa esta cumbre número 14 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Muchas gracias, queridos compañeros de las delegaciones. A nombre del pueblo de Venezuela le damos las gracias por haber venido hoy, día tan especial para nuestra patria, en el cuarto aniversario de la partida de nuestro comandante Chávez. ¡Que vivan los Pueblos del ALBA! ¡Que vivan! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que vivan! Buenas noches, camarada. Gracias. Y bien, de esta forma culmina entonces la cumbre número 14 extraordinaria realizada este 5 de marzo con motivo de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Ya en este momento y cumpliendo su palabra el jefe de Estado Nicolás Maduro está enseñando al presidente cubano Raúl Castro y a los líderes de la Alianza Bolivariana las espadas originales del libertador Simón Bolívar que han sido si se quiere un acto simbólico de presencia en la deliberación que el día de hoy se ha realizado y que ha durado más de 7 horas continuas acá en el Palacio de Miraflores y específicamente en el Salón Simón Bolívar y el Salón Sol del Perú. Es importante destacar a las personas que nos sintonizan a esta hora que David Choquehuanca ha sido designado nuevo secretario general de la Alianza Bolivariana y también ha sido aprobada la creación de un fondo para la ayuda legal de los migrantes de los países del ALBA que se encuentran en este momento en los Estados Unidos. También ha sido aprobada el fortalecer la presencia de los países de la Alianza en la cumbre que será realizada próximamente en Bolivia sobre un mundo sin muros y en el cual también estará integrado el grupo de los 77 más China. Obviamente hemos estado en presencia de una cumbre bastante provechosa en la cual la Alianza Bolivariana nuevamente ha ratificado sus principios y continuar avanzando en la construcción de una zona económica de cooperación. El presidente Nicolás Maduro a quien a estas horas observamos mostrándole a los países y sus representantes de la Alianza Bolivariana las espadas de Bolívar ha entonces concluido esta actividad en la cual también ha sido leída una declaración final que fue comunicada al país y al mundo por la canciller Delcy Rodríguez un 5 de marzo cargado de mucho simbolismo y de mucha sentimentalidad del pueblo venezolano que recuerda a su líder y comandante Hugo Chávez y que también recuerda a la comandante Lina Ron que fue sembrada tal día como hoy pero del año 2011 en nuestro país Venezuela nosotros como siempre nos mantendremos acá para llevarles incidencias de lo que ha sido esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana que ha contado con la participación de históricos líderes como Daniel Ortega y Raúl Castro que en este momento se encuentran compartiendo y conversando con el presidente Nicolás Maduro y también el líder boliviano Evo Morales que a pesar de encontrarse en tratamiento médico hizo un alto para venir a Caracas y participar en este evento continúa la conversación de los líderes y representantes de la Alianza Bolivariana en el Salón Simón Bolívar y entre tanto vamos a compartir también con ustedes parte de lo que fueron las ideas que más temprano en la sesión inaugural fueron expresadas por el presidente Nicolás Maduro el ALBA debe ser una zona común de desarrollo compartido es quizá una de las ideas más importantes dadas por el presidente Nicolás Maduro quien ha reiterado también en su discurso y su conversación con los otros líderes de la Alianza el hecho de que la cooperación la complementariedad y la solidaridad son los principios fundamentales de la Alianza y que a Chávez no hay que recordarlo llorando sino manteniendo la lucha y la batalla permanente también el presidente Nicolás Maduro en su discurso a primeras horas de la tarde del día de hoy señaló que el ALBA es la base de la construcción de una nueva América y que hay que valorarla como tal ha expresado también el presidente que el reciente acuerdo de paz logrado en Colombia puede ser también uno de los logros de la Alianza Bolivariana tomando en cuenta el activo papel de Venezuela y el hecho de que Cuba fue precisamente la sede que permitió que estos acuerdos fueran logrados ya a las afueras del Palacio de Miraflores también se encuentra todo listo preparado y dispuesto para la despedida y los honores correspondientes a los líderes de la Alianza Bolivariana que como les comentábamos desde primeras horas de la tarde del día de hoy han venido trabajando en esta cumbre que no solamente es un recordatorio de Hugo Chávez y su legado sino también un espacio para la discusión dinámica efectiva y real de los temas que constituyen la agenda latinoamericana en el presente se ha hecho también un especial mensaje de solidaridad con el pueblo ecuatoriano y la lucha electoral que próximamente será librada en la segunda tanda en la cual Lenín Moreno está llamado a continuar la llama de la revolución ciudadana como ha sido denominada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa en esta nación también ha sido la oportunidad para expresar su solidaridad con el pueblo de las Malvinas y Argentina ante la posibilidad de una militarización del Atlántico Sur el tema brasileño también ha estado presente con llamadas de solidaridad a Dilma Raúlcef presidenta destituida por un golpe de derecha del parlamento de esa nación y finalmente también ha habido la posibilidad de solidarizarse con el pueblo venezolano ante los difíciles momentos que atravesamos en el marco de la denominada guerra económica es importante también señalar que el día de hoy se han popularizado a través de las redes sociales los mensajes con la etiqueta Chávez es futuro y alegría y uno de los primeros mensajes que fueron colocados a primeras horas de la mañana del día de hoy fue el del ministro Ernesto Villegas que decía nada más distinto a Chávez que la tristeza a cuatro años de aquel 5 de marzo recordemos que Chávez es futuro y alegría aquí amamos a Chávez eso fue un tuit publicado en la mañana del día de hoy en la cual se podían apreciar numerosas imágenes del comandante Hugo Chávez en una de sus actitudes más populares el compartir con el pueblo en alegría y optimismo algo que también fue recordado en el estado Sucre por el diputado de la patria Diosdado Cabello quien también hizo un llamado a seguir luchando abrazo partido por la consecución de los sueños de Chávez igual también fue en el cuartel de la montaña donde Adán Chávez ministro de la cultura y hermano del comandante Hugo Chávez recordó ese moral de sueños que él y el comandante Chávez cargaron a sus espaldas como una alegoría a lo que fue el inicio de la lucha bolivariana y que hasta el día de hoy se mantiene mañana y es importante destacarlo hasta el próximo semana se va a estar manteniendo una agenda de actividades en el cuartel de la montaña que va a abrir un periplo durante toda la semana que se inicia el día de mañana de actividades conversatorios y discusiones sobre el legado del comandante Hugo Chávez en todas sus dimensiones porque es importante destacarlo que Hugo Chávez nos dejó no solamente un legado de amor y cariño sino también el compromiso de seguir avanzando en numerosos temas como lo es la lucha política social económica que logre en la final la liberación del pueblo latinoamericano no solamente en consonancia con lo que Hugo Chávez planteó sino también en consonancia con lo que fue quizás uno de los principales legados de Hugo Chávez que fue rescatar a Bolívar no como figura histórica del pasado sino como una figura vigente cuyo legado debe ser cumplido y debe ser alcanzado por los pueblos latinoamericanos para las personas que nos sintonizan a esta hora es importante recordar que les seguimos transmitiendo ustedes en vivo y en directo lo que es la salida de los distintos mandatarios del Palacio de Miraflores desde donde estuvieron a primeras horas de la mañana del día de hoy en nuestro país y también en lo que han sido las deliberaciones que en el transcurso del día han tenido distintas instancias a rampa 4 y también a primeras horas de la tarde lo que han sido los debates que se han venido realizando en el Salón Sol del Perú y el Salón Simón Bolívar donde hace aproximadamente unos 5 o 10 minutos fue leída la declaración y el comunicado final de la Alianza Bolivariana de manos de la Canciller Delcy Rodríguez ya nos encontramos a las afueras de Puerta Dorada en el Palacio de Miraflores a la expectativa también de lo que va a ser la salida de las distintas autoridades ya Cilia Flores Nicolás Maduro Delcy Rodríguez se encuentran a las afueras de este lugar despidiendo a Daniel Ortega líder de la Revolución Sandinista y quien recientemente alcanzó un histórico triunfo en las urnas que ratifica el curso de la Revolución Sandinista quizás una de las más antiguas de la época contemporánea de América Latina junto a la Revolución Cubana de Fidel Castro y ahora Raúl Castro quienes han mantenido encendida la llama de la Revolución Latinoamericana ya con un apretón de manos vemos en este momento la despedida de Daniel Ortega de Cilia Flores y también de Delcy Rodríguez quienes estrechan la mano del líder nicaragüense que ataviado con una camisa blanca y una chaqueta de color azul oscuro de color metálico es uno de los primeros entonces en despedirse del comandante y presidente de la República Nicolás Maduro un poco más temprano hace aproximadamente una hora y media también lo hizo el presidente boliviano Evo Morales quien fue uno de los primeros en intervenir en la plenaria de la decimocuarta cumbre extraordinaria de los países del ALBA y que debido al tratamiento médico que está recibiendo a propósito de su tema de la salud abandonó el palacio de Miraflores para continuar entonces como lo hemos comentado con los tratamientos médicos correspondientes a propósito de la etiqueta que le estábamos comentando que el día de hoy se ha posicionado Chávez es futuro y alegría también leímos un poco más temprano el tuit de Gustavo Villapol que decía recordar a Chávez es futuro y alegría entender que lo único que nos garantiza la paz y la vida es el proyecto bolivariano bien con este comentario entonces finalizamos nuestra transmisión de desde el palacio de Miraflores a propósito de lo importante evento que se ha realizado el día de hoy y el recordatorio del comandante supremo Hugo Chávez Frías despedimos entonces esta transmisión y volvemos nuevamente a los estudios en Caracas adelante adelante que se ha realizado en Caracas